A ver si entendí. Entonces debe de ser el mismo número o el mismo color. ¡Que sí, Emilio! ¡Ya te lo dije como treinta veces! No, pues entonces paso. Emilio, no puedes pasar. Tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color. Ok. ¡Ah! ¡Aquí está! Vas tú, Miguelito. Uno. Vas tú, Emilio. ¡Ahora sí tengo! Miguelito, te veo un poco desnutrido. ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso. ¿Te han puesto una dacana en la coda? No. Bueno, una vez me senté en un... Ramiro, Ramiro, creo que ya voy yo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe. ¿Usted sabe jugar? ¡Que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno. ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones. Si usted pierde, nos pone diez a los tres. Y si yo gano los tres, me traen una torta de milanesa mañana. Trato hecho, profe. Coma cuatro, profe. Uno. Lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe. Imagínese si no. Espérate, mi Dios. Nada más deja que me salga el rey de copas. Y ahora sí van a saber lo que es bueno. Algo me dice que ya sacamos diez. ¿Gané? ¡Eh! ¡Sacamos diez! Eso es trampa, Ramiro. Pero mañana traiganse una. Lo tenía, chavos. Ay, si van a saber lo que es bueno. Emilio, no te puedes hacer tres horas de tu casa a la escuela. ¿Cómo crees? ¿En serio no me crees que me hago tres horas de mi casa para acá? Tengo que tomar un camión, el metro y una micro. Bueno, ¿y qué por tu pueblo no hay escuelas o de plano te gusta viajar mucho? Obviamente sí hay escuelas, Ramiro. Y no es un pueblo. Bueno, creo. Solo que esta fue mi primera opción. Y me quedé. Emilio, entramos a las siete de la mañana. ¿A qué hora te despiertas? Bueno, no. A ver, la pregunta es, ¿duermes? ¿Cómo no voy a dormir, Ramiro? Parecería zombie. Claro que duermo. Solo que me despierto a las tres y media de la mañana para que me dé tiempo de hacer mis cosas. ¿A las tres y media? ¿Emilio? ¡Emilio! ¡Yo me duermo a esa hora! Bueno, tú porque vives enfrente de la escuela. Otros no somos tan privilegiados como tú. Efectivamente, Emilio. Yo no podría vivir tu vida. Ya lo sé. A veces ni yo puedo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, ¿no se le hace muy temprano como para estar comiendo sopa? A ver, Ramiro. En primera no es sopa. Es ramen. Profe, no me diga que ese es el rapid ramen cooker. Sí, hijo. ¿Por qué? Porque yo tengo uno igual, profe. Sí. Es demasiado rápido hacer ramen en el rapid ramen cooker. Solo le tienes que poner el ramen, echarle un poco de agua y meterlo al microondas. Y ya, tú le echas los complementos que tú quieras. Justo por eso lo compré. Para empezar, Emilio, no creo que te dé tiempo ni para comer. Pues con el rapid ramen cooker, sí. El rapid ramen cooker es una maravilla. ¿Qué esperan para ir al enlace que está en el perfil de Diego Chávez y tener el suyo en sus manos? Ahora sí, Emilio. La última semana de clases no se hace nada. Pues para ti parece que todo el semestre la última semana de clases nunca haces nada. Bueno, pero me siento culpable. Y esta semana ya no me voy a sentir culpable de no hacer nada. Bueno, eso sí. Pero ya vámonos porque ya va a empezar la hora. Hola, amigos. ¿Qué hacen? Nada, Miguelito. ¿Qué no ves que la última semana de clases ya no se hace nada? Pues para ti parece que todo el semestre fue última semana de clases. Nunca hiciste nada. Bueno, ya. No me lo tienen que estar recordando. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Saquen su libro en la página 54, por favor. Profe, ¿a poco vamos a trabajar? Si no quieres, Ramiro, salte. En mi clase no estás obligado a estar. No, no. Digo porque a mí me encanta trabajar. Pues pareciera que no, hijo. No hiciste nada en todo el semestre. Bueno, ya no. A ver, me van a resolver las páginas de la 54 a la 58. Profe, ¿entonces no vamos a salir a echar la reta? Pues si quieres, salte, hijo. Ya les dije, en mi clase no están obligados a estar. Y ahora va a ser de la página 54 a la 80. Y en lo mientras usted, ¿qué va a hacer? Ramiro, Ramiro, mejor cállate. Está bien. Oigan, amigos, ¿y si encedamos a Profe en el baño dudante toda su casa y vamos a jugar? No, Miguelito, gracias. ¿En qué te ayudo, Miguelito? ¡Emilio! ¡Emilio! A ver, chicos, silencio. ¿Por qué estamos gritando que todo es escándalo? ¡Emilio, bájate de esa silla, por favor! Eh, sí, orientadora. A ver, ¿qué es todo ese escándalo? Parece circo aquí. Su profesor está allá afuera con unos papás. ¿Qué no se pueden comportar o qué? Orientadora, ¿puedo ir al baño? No, David, no hay permisos para ir al baño. Y a ver, esas comadres, se me separan. ¡Se me separan ya! Orientadora, pero el profesor dijo que podíamos platicar en voz baja. Pues sí, platicar en voz bajita, pero esto ya parecía tianguis. A ver, tú, Emilio, ¿qué hacías arriba de la banca? Sí, orientadora, perdón. ¿De veras? O sea, el profesor no se puede salir ni cinco minutos porque ya empiezan con su relajo. ¿Qué es eso? ¿Y todavía les da risa? ¿De qué te ríes, Ramiro? ¿Qué chiste les estoy contando? ¿En dónde me ves la nariz de payaso? No, orientadora, perdón. Parecen animales aquí. Ahora que sea la junta de padres de familia, les voy a platicar cómo se comportan en el salón. A ver si no les da vergüenza. Sí, orientadora. Me voy a ir a la orientación y no quiero escuchar ni un solo ruido porque yo también estoy trabajando. ¿Está entendido? Sí, orientadora. ¿O qué? Valeria, te quedas a cargo. Quien se esté portando mal me lo anotas. Y no hay permisos para ir al baño, ¿entendido? Ya, profe, gracias. Sí, orientadora, no se preocupe. ¿Qué onda, Ramiro? Qué chido que ya hoy entramos de vacaciones, ¿no? No. Ay, me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases. Emilio, ¿quién es tu sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano, aguantamos a morros bien castrosos, a profesores bien aburridos y mucha tarea. Pues a mí me gusta. Bueno, porque tú eres raro, yo no. Bueno, ya, ¿hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe? ¿Dejó tarea de vacaciones? ¡Sí es cierto la tarea! Y era mucha, Ramiro, ¿qué vas a hacer? Ya sé. ¿Y si te das de baja? Sí, sí, Emilio, me voy a dar de baja. ¡No! No, Emilio, le voy a decir lo de siempre, que se la comió mi perro. Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé, algo se me tiene que ocurrir. Bueno, si tú lo dices, pero eso de darte de baja es muy buena opción. No, no me voy a dar de baja. Por ahora. Bueno, pero ya vamos a entrar porque ya abrieron. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días, me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor. Profe, yo no la traje. ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? No, claramente les dije, chavos, esa tarea iba a valer el 20% de su calificación. Es que se la comió mi perro, profe. Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes. Tu perro se murió antes de salir de vacaciones. Es que Firulay siempre fue muy travieso. Ya ve, hasta muerto sigue haciendo travesuras. Ramiro, ¿no vino el profe de álgebra? ¡A huevora libre! Pero creo que nos va a dar clase la orientadora. Voy por mi mochila. A ver, chicos, sentados, por favor. ¡Ya se sientan todos! El profe de álgebra avisó que no iba a poder venir a dar clases. ¿Y nos va a dejar salir a jugar? Sí. Emilio, vamos a pedirle una pelota. ¡Ey, ey, ey, Ramiro, ¿a dónde vas? Antes me van a tener que entregar una actividad. ¡Ay, tan bien que íbamos! Me van a hacer un ensayo. Es tema libre. De 300 hojas. ¡Ay, no mames! ¿Cómo dijiste, Ramiro? Eh, que no mames, tengo que apurar porque si no, no salgo. Bueno, ya empiecen. Son 300 hojas. ¡Ay, orientadora, ni las que trae la libreta! ¡Escribe de los dos lados! ¡Ay, mejor diga que no nos quiere dejar salir a jugar! ¡Y si no se apuran, pues menos van a salir a jugar! ¡Tienen dos horas! Orientadora, eso ni un escritor lo hace. Orientadora, yo ya terminé el ensayo. ¡Ay, no es cierto, es una broma! ¿Cómo lo hiciste? Pues me apuré. ¿Ya pudo salir, orientadora? A ver, ya, ¿y los demás qué esperan? A trabajar, si no, no salen. Este es el punto en donde prefiero que el profe se la pase hablando de su esposa en toda la clase. ¡Ya tenemos una idea para un ensayo! ¡La vida del profe! ¡Ah, sí! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Qué buen fin de semana, ¿no? Sí. Estudiaste para el examen, ¿verdad? ¿Qué examen? El examen. El examen que va a aplicar hoy el profe. ¿En serio? ¿Y por qué no me recordaste, Emilio? ¡Sí! Hasta te mandé como 15 mensajes preguntándote si estabas estudiando. ¡Ay, ya me acordé por qué te silencié! ¿O sea que me silenciaste? Eh, sí, pero el punto no es ese, Emilio. ¿Qué voy a hacer? No estudié nada. Espérame, te voy a dar algo. ¿Una acordeón con todas las respuestas? No, una estampita de la Virgen de Guadalupe para que te encomiendes a ella. Ok, pues dámela. No creo que me quede de otra más que rezar. Pues yo que tú me ponía a estudiar antes de que llegue el profe. ¿De qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Fe. No, olvídalo. Ya reprobaste. Pues no me va a quedar de otra. ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? Dime. La verdad no estudié para su examen. ¿Examen? ¿Cuál examen, chavos? ¿En qué iba a aplicar hoy, profe? ¿Ya no se acuerda? El examen. ¡Ah, ya! El examen. Pues ya va a tener que ser mañana, chavos, porque se me olvidó sacar las copias. O sea que no disfruté mi fin de semana todo por pasármela estudiando para su mugroso examen que ni siquiera va a aplicar. Oye, Emilio, sígueme hablando así. Te vas a ir a la dirección. Profe, ¿entonces ya no va a aplicar el examen? Eh, no, Ramiro. Ya va a tener que ser mañana. Les encargo mucho que estudien, eh. No cabe duda que la Virgen de Guadalupe sí cumple milagros. Listo, Emilio. ¿Hasta que me dejaron salir? Sí, te tardaste mucho. Ya vámonos. Una monedita, por el amor de Dios. Emilio, Emilio, espérate, espérate. ¿Tres monedas? No, nada más un billete de a doscientos. Está bien, dámelo, se los voy a dar al vagabundo. Está bien, Ramiro. ¿Qué? No, esto es lo de mi semana y si se los doy a ese vagabundo me voy a quedar sin comer. Emilio, tienes que decir que sí. No, yo me los voy a gastar en comida. El vagabundo de seguro se los va a gastar en alcohol. Ay, Emilio, ¿qué tal si es uno de esos experimentos sociales y nos dan más dinero? ¿En serio crees que es un experimento social en donde ves las cámaras? No, casi siempre las ocultan muy bien. Tú dame esos doscientos pesos, confía en mí. Ay, pero si se los doy me voy a quedar sin comer. Ay, confía en mí. Vi el video de un chico que le dio cien pesos a un vagabundo y le dieron un millón de pesos. ¿Me van a dar el billete de a doscientos o no? Sí, 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 señor, ya voy. Aquí está. ¡Gracias, muchachos! Y ahora se fue corriendo, Ramiro, con mis doscientos pesos. Espérate, Emilio, seguro fue por nuestro millón de pesos. Ajá, sí, no sé por qué siempre te hago caso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Esperando un millón de pesos que seguro viene en camino. ¿Un millón de pesos? ¿Se ganaron la lotería o qué? No, el baboso de Ramiro me dijo que le diera doscientos pesos a un vago que estaba ahí sentado pidiendo dinero. Y se fue corriendo. Pues yo creo que ese ya no vuelve. Emilio, ya lo dice Toretto, hay que tener fe. Sí, e inteligencia para no caer en tus babosadas. Babosadas, yo ya me voy. A lo mejor y lo traen pura moneda de apeso. ¿Estás seguro de que te van a dejar pasar con esa perforación, Ramiro? Sí, Emilio, soy el favorito de la orientadora. A ver, Ramiro, Emilio, háblale a tu compañero, por favor. Ramiro, te habla la orientadora. Ay, ¿ahora qué? ¿Qué pasó, orientadora? Entrégame el arete, por favor, Ramiro. ¡Rápido! No, no, orientadora, es que me la acabo de hacer y se me va a cerrar. No te estoy preguntando, Ramiro. Entrégame el arete. No, orientadora, por favor, no. No, me costó mucho mi perforación como para que se me cierre. Pues no que te lo hiciste con hielo y una aguja. ¡Cállate, Emilio! Entrégame ese arete, por favor, Ramiro. No te lo voy a volver a repetir. No tenemos todo el día. Orientadora, es que me va a doler muchísimo. Nadie te mandó a perforarte, Ramiro. Saben perfectamente que están prohibidos los aretes en los hombres. Los únicos hombres que tienen aretes son los rateros. Ahí sí me va a perdonar, orientadora. Yo me clavo el dinero de las copias y no por eso tengo aretes. Con razón nos trae unas copias todas borrosas y feas. Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker. Sí, hijo, sí es. Es muy fácil preparar macarrones con el Rapid Mac Cooker. ¿Ustedes qué esperan para tener el suyo? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. A ver, profe, ¿cómo está eso de que se robe el dinero de las copias? Venga para acá. Lo dije o lo pensé. Emilio, vámonos. Creo que ya nos acordó de mi arete. Emilio, ¿es en serio que te vas a pelear en la salida? No, no me voy a pelear. Pues estás diciendo que el novio de Valeria va a venir en la salida a cantarte un tiro porque le estás coqueteando a su novia. Pues yo no me voy a pelear, Ramiro. Ay, ¿vas a quedar como niña con Tilín? Sí. Emilio, no te preocupes. Yo voy a estar ahí. ¿Tú me vas a defender de ese orangután? No, no. Digo que voy a estar ahí grabándote. Es la primera golpiza de tu vida. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace, profe? De aquí borrando a Emilio de la lista. Con la tremenda golpiza que le van a dar a la salida, no creo que la cuente. Ya les dije que no me voy a pelear y cuando digo no, es no. Ramiro, no estoy seguro de esto. Me van a matar. Además, mira, el novio de Valeria parece ratero con esa mirada perdida. Tú no te preocupes, Emilio. Ya ves lo que dicen. Perro que ladra, no muerde. ¿Tú eres Emilio? Depende de quién lo esté buscando. Eh, Brandon. Estoy acá, señor Brandon. Te voy a partir tu madre, enano. ¿Dónde está tu mamá? ¿De qué te ríes, enano? Pues órale, no te tengo miedo. Emilio, ¿qué hiciste? Yo solo me defendí. ¿Qué hiciste, Emilio? No reacciona. Profe, ¿puede apagar su música? Lo siento, chavos. Es que me dejé llevar por el momento. Ramiro, Ramiro, Ramiro. ¿Ya supiste que se va a integrar una nueva niña a nuestro grupo? Mano, mano, ya la pedí, Emilio. Ya la pedí, ni modo. Pues falta ver a quién de los dos le hace caso. Emilio, ya la pedí yo. Además, tú estás con Regina. Bueno, es que las cosas con Regina no andan muy bien que digamos. ¿Y eso qué? Es más, le voy a escribir una carta. Querida. Emilio, ¿cómo se llama la niña nueva? No te voy a decir. O me dices o le digo a Regina que ya andas buscando a otra niña cuando todavía no terminas con ella. No, no, Fernanda. Se llama Fernanda. Ok, ok. Querida Fer. Todo un poeta. Todo un poeta. Güey, ni te va a pelar, te lo aseguro. Pues quién sabe. Si Regina se fijó en alguien como tú, ¿por qué Fernanda no se fijaría en alguien como yo? Razones sobran. ¿Qué? No, nada. Es que te deseo mucha suerte con Fernanda, amigo. Ojalá la conquistes. Gracias. Te escribo esta carta porque... ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Les comento que hoy se integra una niña nueva a nuestro grupo. Pasa, Fernanda. Pasa, hija. Hola, Fer. Emilio, toda tuya. Mata a la tigre. Ay, si yo qué. Yo ya estoy felizmente con Regina. ¿Vas tú? Amiga, le gustas a mi amigo. ¿Qué? No, no es cierto. En serio que no es cierto. En serio que no es cierto. Y entonces así pasaron cientos y cientos y cientos de años. Ay, Emilio, ya es hora de salir. El profe no se calla la boca. Pero no le vayas a decir, Ramiro, porque si no le vas a dar más cuerda. Ay, ya quiero salir. Pero digamos que todo volvió a la normalidad en 1965. Emilio, ¿qué hora es? ¿Por qué me gritas si estoy al lado de ti? Ay, tú sígueme la corriente a ver si con indirecta se entiende. Ah, las dos, Ramiro. ¿Las dos? Híjole, profe, ya se terminó su clase. Espérame un momento, Ramiro. ¿Tienes mucha prisa por salir? Sí. Sí, la verdad, sí. Espérenme un momento, chavos. Lo que les voy a decir es importante. ¿Y si nos lo manda por Watts? No, Ramiro. ¿O tienes algo más importante que hacer? Sí, llegar a mi casa, acostarme y quedarme dormido hasta que se haga de noche. Cinco minutos, chavos. Cinco minutos y nos vamos. Profe, el horario es de siete a dos. Si no lo aprovechó, no es nuestro problema. Bueno, ya, chavos. Vuelvo a escuchar una sola voz. Una sola voz y nos vamos a las dos y media. ¡Nacho! A ver, Emilio, ya estuvo suave, hijo. Vete a la dirección por un citatorio. Pero si nada más estornudé. No me importa, hijo. Te la pasas hable y hable y hable y no te callas. Vete a la dirección. Ay, está bien. Ahorita vengo. Y le dices que yo ya no te quiero en mi clase, hijo. Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro. Espera, ¿pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada. Yo ni lo he empezado. Ramiro y compañía, vengan para acá. ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar. ¿Qué pasa, orientadora? A ver, Ramiro, con este corte de cabello no vamos a pasar. Y tú, Emilio, el peinado. Ay, orientadora, no me lo voy a peinar como David. Ah, hola, amigos. Bueno, entonces con este corte no van a pasar. Y para mañana casquete corto. Y si no traen casquete corto, tampoco van a pasar. ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto, ya hasta le dicen maestro limpio. Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto que ya después ni le salió el cabello. Pues no me importa. En esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir. No, orientadora, por favor. Casquete corto, no. Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete. Ahorita voy a hacerles un reporte. Está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar hasta que vengamos con casquete corto. ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos, pero no nos hizo caso. Permítanme un momento, chavos. Yo voy a arreglar esto. No, no, por favor, no, profe. Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello a casquete corto con sus tijeras. Confíen en mí, chavos. Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello a casquete corto orientadora, aunque no me deje pasar. Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe. A ver, ¿os descortes esos chinos de panocha? Güey, yo digo que Noemí sí está embarazada. O sea, fíjate bien y ya se le ve su pancita. Ay, güey, pues no creo. Yo digo que ha de ser un pedo atorado. Pues yo no creo que sea un pedo atorado. Sí ha de estar embarazada. ¿Quién está embarazada? Güey, cállate. No mames, si quieres, grítalo. Bueno, sí, ya, perdón. ¿Quién está embarazada? Pues nosotras tenemos sospechas de que Noemí está embarazada. O sea, vele su pancita, ya se le empieza a notar. O sea, que sí está embarazada. Y yo que pensaba que era un pedo atorado. ¿Verdad que sí, Emilio? O sea, puede ser un pedo atorado también, Valeria. Güey, neta les apuesto lo que sea a que esté embarazada. Ay, santo de los chismosos. ¿Quién está embarazada? Cállate, Ramiro, te voy a escuchar. Pues si me dijeran quién está embarazada. Güey, es que estamos seguros de que Noemí está embarazada. ¿Noemí está embarazada? Noemí, pido ser el padrino de tu hijo. ¿Padrino de quién, hijo? Del bebé de Noemí. Es que está embarazada. Güey, ya la cagaste y nos está viendo bien pinche feo. Noemí está embarazada, chavos. Y yo que pensaba que era un pedo atorado el que traía. ¿Ya ves? Es que a lo mejor ella ni siquiera está embarazada y nosotras ya estamos inventando cosas. Bueno, pues por si las moscas ya no hay que hablar mal de ella. Capaz si no nos invita al baby shower. ¿Ramiro, eso es un cigarro? No, no, es una cucaracha que está muerta. Nada más que la estoy intentando revivir con respiración de boca a boca, mira. Claro que no, Ramiro, es un cigarro. ¿Y entonces para qué preguntas? No sabía que tú fumabas. Sí, es que me quita el estrés de la escuela. ¿Y de qué te estresas si tú nunca haces nada? Exactamente, me estresa que vaya a reprobar porque nunca hago nada. ¿Y por qué huele tanto a pepino? ¿Por qué sabor pepino? ¿Quieres probar? No, yo nada más como pepino en las ensaladas. Bueno. ¿Y desde cuándo empezaste a fumar? Uy. Desde enero, febrero, marzo. Descontando los días festivos desde ayer. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Eso es un cigarro, Ramiro? Otro. No, no, es una cucaracha. Ay, ay, ay. Si me vas a decir lo de la cucaracha, ya me lo sé. Ah, bueno. ¿Y por qué huele tanto a huevo, chavos? Ah, no sé, profe. Mi cigarro es sabor a pepino, no a huevo. Yo no fui a cochino. Profe, no me diga que ese es el cup noodle cooker. Sí, hijo, sí es. Con el cup noodle cooker es rapidísimo hacer sopa en el microondas. ¿Y ustedes qué esperan para tener el suyo? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Otra vez huele a huevo. Perdón, chavos, ahora sí se me salió a mí. Es que creo que hice mucha fuerza. Ramiro, el permiso que teníamos que traer firmado por nuestros papás para que nos vacunaran. Lo bueno que yo sí lo traje. ¿Tú lo trajiste? Eh, no. No, se me olvidó. Ni siquiera me lo firmaron. Pues qué mal, porque dijo el profe que les iba a bajar un punto a los que no lo trajeran firmado. Pues no me importa. Prefiero que me bajen un punto a que me piquen mis nachas. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Me van pasando sus permisos firmados por sus papás, por favor. Ramiro, tu permiso, hijo, por favor. No lo traje, profe. Se me olvidó. Y aparte ni me lo firmaron, ¿eh? Bueno, te voy a bajar un punto, ¿eh? Hasta dos si quieres, con tal de que no me piquen las nachas. ¿Y este permiso que estaba en tu mochila, Ramiro? ¿En mi mochila, Emilio? Ni idea. Mío no es. Qué raro. Aquí dice Ramiro Ramírez y está firmado. ¡Emilio! Te dije que no había traído mi permiso. Pues qué suerte, Ramiro, sí lo trajiste. Bueno, pero no quiero que me vacunen. Y cuando digo no, es no. No puedo creer que me voy a dejar vacunar a cambio de una paleta. ¿Seguro que no duele, doctor? Que no, hombre, ni duele. Ni siquiera lo vas a sentir. Mira, te muestro. Esta es tu vacuna. ¿Esa agujota va a entrar en mis pompas? No, no, Ramiro. La vacuna no es en las pompas. Es en el brazo. ¡Me lo va a atravesar! Te juro que no vas a sentir nada. Solo un piquetito y ya. Ok, ya dele, doctor, antes de que me arrepienta. No veas, no veas, no veas, no veas. Ay, ya vi. Ya sé, Emilio. ¿Y si jugamos a alguien de aquí? Va, empiezo yo. Alguien de aquí, diario, llega bien tarde. Voy yo. Alguien de aquí no es rubia natural y diario se retoca la raíz. Voy yo. Alguien de aquí se va a ir a Extraordinario porque no le quise pasar las respuestas del examen. Pues alguien de aquí pasa las materias nada más porque le coquetea a los profesores. Voy yo. Alguien de aquí intentó ligarse a una maestra y lo terminó amenazando a su marido. Pues alguien de aquí está engañando a su novia con una de segundo semestre. Pues alguien de aquí le sigue rogando a su exnovia que lo engañó cinco veces. Fueron cuatro y tampoco fueron tantas. Pues para que te lo veas no fueron cuatro veces. Yo fui la quinta vez. Pues alguien de aquí su novia le está mandando mensajes a su mejor amigo por las noches. Y la queso. ¿En serio, Ramiro? Ay, obvio no, Emilio. Es un juego. Ah, bueno. Porque puedo soportar a un amigo burro, pero un amigo chapulí nunca. A ver, ya voy yo. Emilio, alguien de aquí realmente no estaba diciendo las cosas en juego. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando a alguien de aquí. Yo juego, chavos. Alguien de aquí se echa pedos en el salón. Pues alguien de aquí le va a romper su mandarina en gajos a su mejor amigo. No, no, Emilio. No, no, no. Oigan, chavos. Así no es el juego. Sepárense. Emilio, Emilio, Emilio. Te puedo hacer una pregunta, pero no me puedes decir que no. Sí, está bien. A ver, dime. ¿Me prestas 20 pesos? No. Emilio, te dije que no me podías decir que no. No me importa. Ya te dije que no. Ay, por favor, Emilio. Te juro que esta vez sí es para algo realmente necesario. No, Ramiro. Aunque sea para algo importante, ya te dije que no. Además, solo traigo un billete de a 200. No importa. Yo lo cambio. ¡Ey, no! Ramiro, dame mi dinero. ¿Y qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Esperando a Ramiro con el cambio de mi billete. ¿Otra vez le prestaste dinero a Ramiro? Pues así como prestarle, prestarle, no. Me arrebató mi billete y se fue. Permíteme un momento, Emilio. Yo voy por tu billete, hijo. Si yo no lo alcancé, menos usted. Ya, Emilio. Ya regresé. ¿Qué? ¿No lo que te ibas a comprar ahora sí era algo importante? Y es importante. Imagínate, si no me compro mis papas, me muero de hambre. Bueno, sí, ya como sea. ¿Y mi cambio? Me lo quitó el profe. Me dijo que tú se lo habías prestado. ¿Se llevó el cambio el profe? Pero si yo nunca le presté dinero. Pues él me dijo que tú le habías prestado dinero. Ramiro, el profe me debe 100 pesos que hasta ahorita no me ha pagado. Bueno, tampoco es tanto, Emilio. A lo mejor y te lo va a pagar todo. Me los debe desde el primer semestre de prepa. ¡Ya estamos en el quinto! Pues entonces yo que tú lo alcanzaba, porque si no, este ya se peló con tu dinero. ¡Tú tienes la culpa, Ramiro! ¿Para qué se los das? ¡Profe, venga para acá con mi dinero! Es que te iba a decir algo, pero mejor ya no. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¿Qué quieres? ¿Le puedes pasar este papelito a Regina? ¿Puedo ver lo que dice? No, obvio no. Entonces no. ¡Ramiro, pásaselo, porfa! Ok, ya, está bien. Regina, te lo manda Emilio. Gracias, Ramiro. ¡Ay! Ya dime, no seas tonto. ¡Ramiro! ¿Qué? ¿Se lo puedes pasar, Emilio, porfa? ¿Y qué gano yo? Que no le diga a mi amiga que le estás engañando. Ok, se lo paso. Emilio, te lo manda Regina. Gracias, Ramiro. A ver, Emilio, dame ese papelito, por favor, hijo. ¿Cuál papelito, profe? ¡No te hagas tonto, hijo, el que escondiste! Ok, ya está bien, tenga. ¡Presta para acá! Respuesta de la 1 a la 7. ¡Profe! Ese es mi acordeón del examen. El de Emilio es este. ¡Ramiro! ¿Por qué le diste mi papelito? Porque el que quería era el tuyo, no el mío. Gracias, hijo, disculpa. Que no lo leen voz alta, que no lo leen voz alta. A ver, chavos, ¿tienen que se los leen voz alta? ¡No! ¡No, profe, por favor, no! ¡Sí, profe, lea algo en voz alta! ¡Ay, Ramiro! ¿Qué? ¿Uno he chismoso por naturaleza? ¡A ver, dice! Es que no te lo quería decir. Trágame tierra. ¡Moraleja! Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro. ¿Qué pedo con los chistes del profe? Ni siquiera dan risa. ¡Entre más mojado el chango, más duro se pone el pájaro! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Ramiro, en serio te dan gracia los chistes de doble sentido del profe? ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero necesito aprobar su materia, Emilio. ¡Ahí les va otro, chavos! ¡Ahí les va otro! Llega Pepito y le dice a su mamá. ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen Chapulín Colorado! Y le dice a su mamá. ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Es buenísimo! Sí que quieres pasar, ¿eh? ¡Cállate, Emilio! ¡Estoy actuando! ¡Y tengo más, eh, chavos! ¿Quieren que les cuente otro? ¡No! ¡No, profe! ¡No! ¡Ni Dios lo quiera! ¡No! ¡Capaz de que nos mata aquí de risa! ¡Eso sí, chavos! ¡Son muy buenos mis chistes! ¡Profe, entonces qué calificación saqué! ¡Ya te había dicho, hijo! ¡Sacaste cinco! ¿O sea que de nada sirvió estarme riendo de sus horrorosos chistes? ¿O sea que solo te estabas riendo por compromiso, Ramiro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque ni siquiera dan risa! ¡Están más secos que un limón de taquería! ¡No lo puedo creer! ¡Y yo que te pensaba subir a ocho! ¡A ocho! Bueno, bueno, pero si los limones de taquería los exprimes bien, no están tan secos. ¡Pero mi chiste sí, ¿no? Profe, no se vaya. Uno enojado dice muchas cosas. Usted está a nivel de chuponcito. ¡Emilio! ¡Emilio, pásame la tarea de química, por favor! Es que se me hizo bien tarde y ya no me dio tiempo de hacerla. ¿Y por qué se te hizo tarde? Es que estuve jugando FIFA. Hay prioridades. Está bien. ¡Bendito seas, Emilio! ¡Oye, pero apúrate antes de que llegue el pro! ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Fe, olvídalo. ¡Que me va pasando la tarea que les dejé ayer conforme los vayan nombrando por número de lista, ¿ok? Apúrate, Ramiro. Tú eres el número cuatro. Sí, Emilio, me trato de apurar, pero no le entiendo nada a tu letra. Aparecen patas de araña. A ver, ya te dicto. En 1900... Ajá. El número tres. Ramiro, ya va en el número tres. Díctame más rápido, Emilio. Ok, ya apunta. Después de que Dalton... Ok. Número... Cu... ¿Por qué está hablando así? Profe, ¿por qué habla como tonto? Es que me gusta ponerle un poco de suspenso a la cosa. El número cuatro. Ya voy, profe, ya voy. Número cuatro. Ya voy, profe, ya voy, ya voy, ya voy. Ok, si no viene el número cuatro, me voy con el siguiente. Tú puedes, Ramiro, tú puedes. Ok. Número... ¡Ya acabé! ¡Ya acabé, profe! Eh, número cinco. Ya, profe, voy. A ver... Oye, esta es una copia de la tarea de Ramiro. ¿Sabes qué, Emilio? Vete por un citatorio a la dirección. Pero si él fue el que me copió a mí. Sí, sí, sí. Vete por tu citatorio, hijo. Mañana quiero a tus papás aquí. Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que van a hacer revisión de piojos por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? Sí. Por fin van a correr a Regina de la escuela por piojosa. Ay, Regina no tiene piojos. Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella. Que no tiene piojos. Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada fue culpa de una niña de primer semestre. Sí, pobrecita. Por la culpa de la orientadora, su mamá la rapó y la dejó como rodilla. Sí, pobrecita. Bueno, pero ya no hay que hablar de eso porque siento que me hormiguea la cabeza. Pues son los piojos que ya te pasó, Regina. Payaso. Chicos, buenos días. Sentados, por favor. Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas para descartar que en este salón haya brote de piojos. Orientadora, ¿y si empieza por Regina? Regina, digo, para terminar rápido. A ver, Ramiro, te calles, por favor, hijo. Regina no tiene piojos. Si acaso tendrá liendres. Ay, yo no tengo piojos, ni liendres. A ver, Regina, no te estés moviendo porque si no, no te voy a poder revisar bien. Es que me está jalando mucho el cabello. Ahí está. Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor. Si quiere, quédesela. Orientadora, me está jalando el cabello. Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe. Aparte de pasarse las salivas, se pasaban los piojos, profe. Ahorita nos vemos, Ramiro. ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio. ¿Dónde, Ramiro, ya estás listo o qué? Pues más o menos, Emilio, como que me hicieron falta vacaciones. Ya, Ramiro, vámonos al salón. Emilio, ¿nuestro salón está acá? No, nuestro salón está acá, es el 10-609. No, es el 10-608. Entonces, ¿eso quiere decir que nos cambiaron de grupo? No creo, a lo mejor es un error. A ver, chicos, ya, nos metemos al salón, por favor. No, orientadora, espérense, es como un malentendido. Emilio y yo somos del mismo grupo y nos dieron salones diferentes. No, no es un malentendido, los cambiamos de grupo porque ya no los queríamos juntos. Pero si Emilio es la razón por la que vengo todos los días a la escuela. Ay, Ramiro, me son rojas. Sin Emilio, ¿con quién voy a hablar en las clases? No, peor aún, ¿con quién me voy a saltar las clases? Ramiro, no, yo no me saltaba las clases, orientadora. Pues por eso mismo nos separamos, ya no pueden estar juntos. Pues ni modo, Emilio, ahora nada más nos vamos a ver en el receso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué hora? ¿Por qué tan aguitados? Porque Ramiro y a mí nos separaron, nos pusieron en grupos diferentes. No, ¿y ahora con quién voy a jugar, baraja, chavos? Permítanme un momento, yo lo arreglo. Pues no me importa, orientadora. Y si se tiene que ir, Ramiro, yo me voy con él. Ya me tienen nato usted y sus pelos de panocha vieja. ¿A otra escuela? Profe, ¿qué hizo? Bueno, chavos, esos son sus equipos. ¿Alguien esté inconforme con el suyo? Yo, profe, ¿yo puedo trabajar yo solo? Eh, no, ¿alguien más? Profe, yo no quiero trabajar en equipo. Emilio, ¿por qué no quieres trabajar con nosotros? ¿Por qué trabajo mejor solo? Ustedes nunca hacen nada, siempre me dejan todo a mí. Claro que no, Emilio, yo siempre hago los dibujos. Pues sí, pero tus dibujos de muñecos de palito no cuentan. A ver, Emilio, ¿por qué no quieres trabajar en equipo? Con el equipazo que te tocó. En serio, profe, me tocó al rancherito montaperros, al morro que se saca los mocos y se los come, y al inútil este. Oye, amigo, yo no me saco los mocos y me los como. ¿Ah, no? No, primero los vuelo para saber si son de buena calidad. Por favor, profe, déjeme trabajar individualmente. Ya te dije que no, Emilio, vas a tener que aprender a trabajar en equipo. Profe, esto no se parece nada a un equipo, y le aseguro que yo voy a ser el que termine haciendo todo el trabajo. Pues es eso, Emilio, o trabajas en equipo o te vas reprobado. Pues siendo así, prefiero reprobar. ¿Seguro, Emilio? Sí. Bueno, pues en mi clase ya está reprobado, eh, vele avisando a tus papás. ¡Un momento! Cuando dijo rancherito montaperros, ¿te refería a mí? Ay, Felipe. Ramiro. 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 ¿Qué quieres, Emilio? Estabas durmiendo. ¿En serio? Yo pensé que me había dado parálisis del sueño y así me había venido a la escuela. No, digo que estabas durmiendo en el salón. Ah, sí, es que me desvelé ayer en la noche. ¿Haciendo el proyecto de química? ¡No! No, viendo videos de 50 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Tú sabías que desvelarte te resta tiempo de vida? Pues si sigues así no creo que te quede mucho tiempo de vida que digamos. Ramiro. 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 Ay, ¿qué? ¿Qué quieres? Ramiro. Ramiro. Emilio, despiértame a tu compañero, por favor. Sí, profe. Ramiro. Ramiro, no mames, güey, te hable el profe. ¿Qué? Góquela, no dejan dormir a uno a gusto, caramba. ¿Qué? Te estás durmiendo en mi clase, hijo. Vete al baño, te lavas la cara y te vas a despejar un rato al patio. Sí, ahorita vengo. Profe, ¿puedo pasar? ¿Ya te despejaste, hijo? Sí, pero me dio sueño y me quedé dormido en la jardinera. Bueno, ya siéntate, Ramiro. Pero te vuelves a quedar dormido y... Ya se quedó dormido otra vez, profe. Permítame un momento, chavos. Yo lo voy a despertar. Ramiro. Ramiro, despiértate. En mi clase no se duerme, hijo. ¡Cállese! Chavos, ¿quién va por los balones para que juguemos fútbol? Yo, yo, profe, yo, 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 yo. A ver, ve, Ramiro. Ten las llaves de la puerta, hijo. Sí, profe. ¿Me puede acompañar, Emilio? Sí, hijo, pero apúrense rápido. Pues no le haría nada malo una limpiadita al cuarto de educación física. Hasta te la arañas, ¿ay? ¡Espérate, Emilio! No te vayas a mover. ¡Ay, no! No me digas que tengo una araña en la espalda, Ramiro. No te muevas, Emilio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué haces, Ramiro? Ya dime qué tengo. Es que estoy viendo si lo que tienes es un cien pies o cualquier bicho. ¿Qué? ¿Un cien pies? Quítamelo, quítamelo, Ramiro. Quítamelo, quítamelo. Ya, ya se fue, Emilio. Vamos a buscar el balón. Ok, sí, vamos. Tiene un montón de tricajes, el profesor. ¡Ah, mira! Ya encontré uno, Ramiro. Ten. No, esta no, Emilio. Esta es una pelota. Voy a seguir buscando. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué no me digas que hay otro cien pies? Una caca. Una caca. Ay, Ramiro, ¿cómo va a haber una caca? A menos que sea del profesor. ¡No! ¡Una calavera! Ay, Ramiro, esa es una calavera de plástico. Ay, menos mal. Yo pensé que se les había olvidado alguien aquí. ¿Alguien? ¿Profe? ¿Chavos? ¿Para qué dejan la puerta abierta? Ya les había dicho, pero no entienden. Listo, vámonos. Ay, no. Ramiro, nos dejaron encerrados. Ay, no te preocupes, Emilio. Yo tengo las llaves que las dejé pegadas en la puerta. No, siempre sí preocúpate. ¡Ayuda! Ramiro, Ramiro, dime que no es cierto que te le vas a declarar a Valeria en la salida. Oye, ¿quién te dijo? Eso era una sorpresa y nadie lo sabía. El profe. ¿El profe te lo dijo? Ese maldito viejo loco. O sea que el profe sabía que tú te le vas a declarar a Valeria en la salida y no yo que soy tu mejor amigo. A veces siento que tú no me tomas en cuenta. No, el profe se enteró porque nos cachó besándonos y le tuve que decir. Pues yo que tú iba y lo callaba porque si no se va a enterar toda la escuela. No creo, Emilio. El profe sabe guardar muy bien los secretos. ¡Extra, extra! Ramiro, se le va a declarar a Valeria en la salida. ¡Profe! ¿Qué está haciendo? Estoy avisando a tus compañeros de la declaración, hijo. Profe, le dije que nadie se tenía que enterar de esto y ahora ya lo sabe toda la escuela. Tú tranquilo, Ramiro. Nosotros te vamos a estar apoyando, amigo. Gracias. ¿Está lista la bocina con la canción de mi mayor anhelo? Lista, amigo. Profe, ¿tiene su cámara lista? Sí, hijo, lista. ¡Ramiro, Ramiro, ya viene! Ya voy a empezar a grabar. ¡Chin! ¡Se me terminó el espacio! ¡Chavos! ¡Ya sé! ¿Por qué no descarga TeraVox? Con TeraVox tiene un Tera de espacio libre. Mejora el funcionamiento de su celular. Tiene una copia de seguridad para que nunca pierda sus archivos importantes. Y tiene carga y descarga súper rápida. ¡Tienes razón, Emilio! La voy a descargar de una vez para que grabemos cómo hace el ridículo, Ramiro. Pero apúrese, profe, porque ya se le va a declarar. ¡Chin! ¿Me esperas tantito, Valeria? ¡Emilio! ¡Se me olvidó la cartulina! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Chin! ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? ¿No te ves nada bien? Creo que me va de agripa, pero no quise faltar a la escuela. Me siento un poco mal. ¡Ahhh! Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado. Ramiro, no te vayas. Es que creo que estás viendo una luz. Pues sí, es la del foco del salón. Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito. Y no es mi novio. Pues pareciera que ya había ido a visitar a San Pedro. ¿Yo qué iba, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Emilio, Emilio, ¿qué tienes, hijo? Háblame, ¿qué te pasa? Profe, me lo va a mayugar. Se está enfermando de gripa. Menos mal, chavos, ya me había asustado. Parece de esos muertos vivientes. Nah, dice que nada más es una gripe pasajera. Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere. No te preocupes, hijo. Yo sé de primeros auxilios. Y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura. Y para eso tengo este aparatito. Ten, Emilio. Gracias, profe. No, 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 hijo. Funciona mejor por el recto. Yo así lo utilizo. ¡Profe! ¡Guácala! No se preocupe, Pope. Yo le ayudo, Emilio. Tú flojito y cooperando, Emilio. ¿Qué vas a hacer, Miguelito? Ahí viene el avioncito. ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío. Pero eso ya es el colmo. Está lloviendo. No, si ahora sí tengo mucho frío. Nada más que se me olvidó mi suéter. Ah, bueno. Pero ya vámonos, Emilio, antes de que se inunde el metro. El que sufre soy yo. Ya vámonos, Emilio. Rápido. Ay, ya ves, Emilio, te dije. Ya se inundó el metro. Si hubieras caminado más rápido en lugar de venir temblando todo el camino, hubiéramos llegado antes de que se inundara. Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra que tiene en su mochila, tal vez no vendría temblando todo el camino. Ya te dije, Emilio. Ese suéter no se puede mojar, se encoge con el agua. ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio. Olvida lo del suéter, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado. Pues nada. Emilio, no me voy a meter a esa agua de tener cacadrilos. No, digo que no podemos hacer nada. Ni modo que nos pasemos así. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro. Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa. A ver, espere, profe. ¿Qué no es ese cup noodle cooker? Sí. Sí. ¿El qué? ¡El cup noodle cooker! Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas. Llevaré 10. ¿Qué esperan para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil. Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¿Que regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro, ¿qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido. Pero no importa, yo te voy a llevar. A ver ya, Ramiro, tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra a la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. Uy, perdón, Regina, no me fijé. Está bien, Emilio, no te preocupes. Bueno, eh... ¡Por favor, Regina, regresa conmigo! Todas estas tres horas han sido insoportables para mí. Yo ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí, no iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me trataste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. ¡Claro que no, Ramiro! Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. Entonces, ¿cómo le hiciste para pasar si no entregaste nada en todo el semestre? Pues ya sabes, uno que tiene sus encantos. Emilio, hay un señor con uniforme sentado en mi lugar. ¿Cómo va a haber un señor con uniforme sentado en tu lugar, Ramiro? Ah, caray, sí es cierto. Pues no sé. A ver, déjale pregunto. Señor. ¿Me hablas a mí? Pues sí. Usted es el único señor con uniforme que está en el salón. Al parecer no es muy inteligente, Emilio. ¡Ramiro, no seas grosero! Sí, señor. Lo que le quería preguntar, mi amigo, es qué hace sentado en su lugar. Pues aquí estudio. ¿Usted va a estudiar con nosotros? Pero si ya tiene como 30 años. Claro que no, apenas tengo 25. Ya ves, Ramiro. Esto es lo que te espera si sigues sin echarle ganas a la escuela. ¿O sea que no te has graduado de la prepa? Pues ya ves cómo son los maestros. ¿No me quieren subir de 4.3 a 10? No sé por qué, pero tú me recuerdas a alguien muy cercano a mí. Sí. ¡Oye, Emilio! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, caramba. Disculpe, profe. No me di cuenta que todavía estaba dando su clase. Lo espero acá afuera. ¡Ey, no, profe! ¡Espérese! ¡Armando! ¡No le digas nada! Pero es que yo no soy profesor, Ramiro. Tú no te preocupes. No creo que se dé cuenta. A ver, chavos. Ya me dijeron que en esta escuela no hay ningún profesor que se llame Armando. Así que usted debe de ser nuevo. Hola, profe Armando. Yo soy el profe Julio. Eh... Síguele el juego. Mucho gusto, profesor Julio. Emilio. Emilio. ¿Qué? ¿Qué quieres? Pásame la 14. No te puedo pasar la respuesta, Ramiro. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es el examen de Comipems. No te puedo pasar la respuesta porque eso sería ser trampa. Conste, cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. Pensé que eras mi amigo. Ay, está bien ya. En la 14 es la C. Eh, tú, 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 tú. ¿Cómo te llamas? Emilio. Mmm, pásate para acá. A ver, chicos. Les recuerdo que en este examen no pueden estar copiando. Es muy importante. Y si están mal, ustedes mismos se van a afectar. Oiga, pero nosotros no estábamos copiando. Bueno, digo, mi amigo no estaba copiando. Chicos, tenemos cámaras. Y si se copian, nosotros lo vamos a saber. O sea, que es como una especie de Big Brother. Hola, Big Brother. Yo siempre quise salir en la tele. Ramiro, no es Big Brother. Es el examen de Comipems. Profesor, ya terminé mi examen. Miguelito, ¿ya terminaste el examen? Sí. Bueno, de hecho, lo terminé 20 minutos después de entrar. Pero me quedé a chisme. Ay, así que chiste. Siendo un niño súper dotado, cualquiera puede terminarlo en 20 minutos. Sin dástima. ¿Y yo qué te iba a pasar todas las respuestas? Bueno, suerte. No, 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 Miguelito. No te vaya a hacer una broma. ¿Me prestas su examen de mi compañero para ver si puso su nombre correctamente? Emilio, Valeria y Regina se van a pelear en el salón. ¿Qué? Vamos. Güey, ya que no se vale que le cuentes todo lo que yo te cuento a Noemí. Güey, tú le cuentas todo lo que yo te cuento a Emilio. Y ese güey sí va de chismoso. Pues si tienes un problema conmigo, órale, órale. No, Regina, espérate, cálmate. ¿Ramiro, es algo? Sí, Emilio. ¿Qué estás haciendo, Ramiro? Pues tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y vine a vigilar que no venga ningún profesor. No, ahora sí ya valiste madre, pinche vieja. Suéltame tú, Emilio. Pues déjate venir. ¿Piensas que te tengo miedo? Yo no te tengo miedo. No, Regina, ya cálmate. Ramiro, agarra a Valeria. Sí, Emilio. Tranquilízate, mi amor. Que diga tranquilízate, Valeria. No, Ramiro, suéltame. Yo le voy a dar en su madre a esta pinche vieja por chismosa. ¿A quién le dice chismosa, babosa? A ver, a ver, chavos, ¿qué está pasando? Valeria y Regina se quieren pelear. Haga algo, profe. Sí, chavos. Profe, ¿qué hace ahí? Es que tú me dijiste que hiciera algo, Emilio. Y pues vine a vigilar de que no viniera algún profesor. ¿Usted es un profesor? Pues últimamente, chavos, si se van a pelear, dense, pero dense bien. Profe, no les dé más cuerda. Neta, no te voy a volver a hablar nunca, Valeria. Pues ni yo, fíjate. Es que, güey, ¿para qué pelear? Perdóname, güey. Tú también perdóname a mí, Regina. ¿Dónde, Ramiro? ¿Qué pedo, mi pinche cuatro ojos? Ey, ¿por qué me dices cuatro ojos? Pues por tus lentes de fondo de botella. No te pases, ¿eh, Ramiro? Ay, no te enojes, Emilio. No eres el único que le puse apodo. Ah, ¿no? ¿Y a quién más le pusiste apodo? Ah, mira, pues el David es el pelo del amido de vaca. Oye, Ramiro, sí te escuché, amigo. Te voy a acusar con la orientadora. Ja, ja, ja. Ese está chido. Y a Felipe le puse menonita. ¿Menonita? Pero si ni está güero. No, pero ¿qué tal le huelen las patas a queso? Oye, Ramiro, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te saque la pistola o qué? No, espérate, espérate, Felipe. ¿Es una propuesta indecorosa? Ya, Felipe, ya nada más estábamos jugando. Bueno, ya, Emilio, ya. Y a la orientadora le puse la pelo de mandril. Bueno, es que esa sí parece que tiene ahí un chango. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le estoy diciendo a Emilio los apodos que les he puesto. Ah, sí, Ramiro, ¿y yo tengo apodo? Sí, el Bob Esponja. ¿Y se puede saber por qué me pusieron el Bob Esponja? ¿En dónde me ven lo amarillo? No, profe, es porque tiene las nachas más planas que su escritorio. Ja, ja, ja. Ah, ¿con qué esas tenemos, Ramiro? Ja, ja, ja. Pero yo no se lo puse, ese se lo pusimos entre todos. Ah, sí, pues para que te lo veas, tú vas a ser el hijastro. ¿Y el hijastro por qué, profe? Pues porque ando con tu mamá. Ja, ja, ja. ¿Cómo la ves? Tómala, tómala, papá. ¿Qué, usted qué? Ey, no, profe, ¿cómo que anda con mi mamá? A ver, chicos, quiero saber quién está jugando semana inglesa. Ah, aquí no es su orientadora. ¿Verdad que no, Emilio? No, orientadora, nosotros ni conocemos ese juego. Su compañero David fue a la orientación a decirme que están jugando semana inglesa. Y no creo que David esté loco. Eh, bueno, sí tenemos nuestras sospechas, ¿eh? Oye, David, ¿por qué le fuiste a decir a la orientadora? Porque ustedes no me dejaron jugar. Pues si no te comieran los mocos, a lo mejor alguien hubiera querido jugar contigo, ¿no crees? Yo no me como los mocos, solo los saboreo. A ver, David, cállate. Y tú también, Ramiro. No quiero que estén jugando semana inglesa aquí. Que esto no es una cantina, es una escuela. Y tú, Valeria, volteate. ¿Qué pasó, orientadora? Ah, o sea que tú también estuviste en la bola. No, orientadora, es que yo... Nada, nada. A partir de ahora tú ya no vas a ser la jefa del grupo. ¿Entendido? Orientadora, pero es que yo no estaba encargada del grupo. ¿Y se puede saber por qué? Porque ya había llegado el profesor. ¿Y entonces qué estaba haciendo el profesor? Jugando con nosotros, orientadora. Ya me quemaron, chavos. ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace? Ay, profesor, no me diga que usted estaba jugando también. Pero yo nada más estaba diciendo los días de la semana, ¿eh? Bueno, pues entonces los que estaban jugando semana inglesa se me van a la orientación por un citatorio. Y usted, profe, a la dirección por su finiquito. Acabo que ni quería trabajar en esta cochina escuela orientadora. Profe, se metió un bicho al salón. Tranquilízate, Regina. Tampoco tienes que gritar de esa manera. Pero si yo no grité. ¿Entonces quién gritó así? Es que los nervios. Ay, no, profe, sáquelo. Esa cosa vuela. A ver, ya. Animal horroroso y feo. Salte porque si no nos vas a espantar. Oye, Ramiro, tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no. Yo te decía a ti que te salgas porque si no nos vas a espantar con esos gritos. A ver, ya, Ramiro. Deja de estar molestando a la gritona. Mejor vete por el conserje para que venga a sacar ese animal. Sí, profe. Ahorita vengo. Entonces, ¿qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca. Son inofensivas. Pero no se preocupe, profe. Ahorita la saco. A ver si se puede apurar, don Memo. Es que nos quedamos en algo bien importante. Ya casi se termina mi hora. Sí, en que ya casi le firmaba el divorcio a su esposa. Ahorita le sigo contando, chavos. Pero apúrese, don Memo. Sí, profe. No se preocupe. Ahorita la saco. A ver, bendigo animal volador. Ven para acá. Pues no que eran inofensivas, don Memo. Mira ya cómo me lo dejó. Ah, pues yo pensé que era una mosca tan maño y un bofeno, un abejorro. Híjole, chavos. Qué feo. Sí, profe. Pobrecito, don Memo. Como el abejorro lo dejó bien picoteado. No, chavos. Yo digo que qué feo que ya no les pude contar el final de mi divorcio. Ya terminó mi clase. Güey, es que no mames. O sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes, lo quiere perfecto la pinche maestra. A ver, Regina y compañía. Vengan para acá, por favor. Ay, ¿qué pasó, maestra? Vengan para acá las dos. Rápido. ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas. Las traigo cortas, ¿eh? Sí, ya vi que las traen cortas. Se me despintan esas uñas ahorita. Rápido. Emilio, Emilio, ven. Tu novia se está peleando con la orientadora. No traigo quites malte. Ah, no te preocupes, Regina. Espérenme aquí. A ver, aquí está. Se me despintan esas uñas las dos. Ya. Oye, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio. Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Se me van a su salón ya. Pues entonces usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Como usted si trae las uñas pintadas. Porque yo ya me titulé. Ya soy alguien en la vida. Sí, una orientadora amargada y que no se sabe ni pintar las uñas. A ver, Ramiro, tú te callas y te vas a tu salón. Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina. Ah, nada más porque tú lo dices. Sí. Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas. Y no es tan fácil que digamos. Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas, ayúdale a despintárselas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas. Pues, orientadora, yo también traigo mis uñas pintadas. Y ni crea que nos las vamos a despintar. Eh, Regina, ¿me regalas más quites malte? Lo siento, chavos. Era esto quedarme sin chamba. Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que se va a integrar un alumno nuevo hoy a nuestro grupo? Pues espero que sea rico para que le pueda pedir dinero prestado. Oye, yo no soy rico y diario me pides dinero prestado. Pues es que tú también, Emilio. ¿Para qué me prestas dinero diario? Si tú no me prestaras dinero diario, yo no tendría por qué pedirte dinero prestado. Bueno, eso sí, tienes razón. ¿Ya ves? Bueno, ¿y cómo se llama nuestro compañero nuevo? No tengo ni idea. Lo único que sé es que es un niño superdotado. Ay, ¿con qué me pasa las respuestas del examen es más que suficiente? Pues yo que tú no se las pedía. Porque así como dicen que es un niño superdotado, dicen que era un demonio en su salón. Emilio, ¿qué nos podría hacer un niño nerd? ¿Aventarnos una ráfaga de preguntas de matemáticas? Dicen que una vez le puso un alacrán venenoso a su profesor y lo mandó al hospital. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro que vamos a tener un nuevo compañero en el salón. Pues ojalá sea rico, chavos, para que se moche con las tortas diario. Sí, si quiere que un alacrán venenoso lo mande al hospital. A ver, chavos, no se asusten. Es un niño de ocho años. Pero con un IQ de más de 160. A ver, Emilio, primero que nada, ¿qué es eso de IQ, hijo? Algo que por lo visto usted no tiene. Bueno, ya, chavos, siéntense. Vamos a empezar la clase. Profesor. Pásate, pásate, hijo. A ver, chavos, le presento a su nuevo compañero, Miguelito. Yo soy el profesor Julio, hijo. Te voy a decir, profesorcillo. Listo, Ramiro, ya aprendió. Nada más acuérdate de ser discreto, si no el profe se va a dar cuenta. Emilio, ¿tú crees que el profe se dé cuenta de que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí. El profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos. No se va a dar cuenta. A menos de que alguien le diga. Profe, huele bien feo acá atrás. Pues ya les he dicho que se bañen diario, chavos. El aseo personal es diario. No, profe, huele a humo, no a mugre. Ahorita van a ver con el profe. Profe. No, no, Valeria, no le digas. Si no le dices, te damos un taco. No, ahorita van a ver. Profe. ¿Ahora qué quieres, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón. A ver, permítanme un momento, chavos. A ver, Ramiro y Emilio, ¿quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? Eh, ¿así? ¿Cómo, profe? Pues así, sin invitarme, chavos. Si me hubieran dicho, hubiera traído las chelas. No se preocupe, profe. Esas las trajo Felipe. Sí, profe, yo las traje. ¿Quiere una? Eh, no. Ah, bueno, más para nosotros. ¿Nos le echamos, qué? Profe, ¿qué no les va a decir algo? Están prendiendo carbón en el salón. Eh, tienes razón, Valeria. ¿Me dan uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza? Es que no pasé a desayunar a mi casa, chavos. Trabaja uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza, Ramiro. 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 Yo quiero uno de asada. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido a media clase? Es que tengo mucha hambre. Ramiro te está buscando el profe de... No puedo creerlo. ¿Tú con Valeria? Emilio, te juro que no es lo que piensas. O sea que nos estaban besando tú y Valeria. Ah, no, entonces sí es lo que piensas. A ver, ya, Emilio, no tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando. Eso hacen los novios. O sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía. Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos. Ay, bueno, no es como que ya se lo haya contado a todo el mundo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando, hijo. Pero ya veo que estás con tu novia, ¿eh? ¿O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios? No, que nadie sabía, Ramiro. Ay, el profe es del profe y ya sabes cómo es de chismoso. Óyeme, óyeme, Ramiro, ese respeto. Ah, por fin, aquí está, Damiro. Ya ve, pofe, le dije que estaba con su novia. ¿Qué? ¿Cómo que estabas con mi novia, desgraciado? No, 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 pofe, digo que Damiro estaba con su novia, Valeria. O sea que hasta Miguelito sabe y yo no. Pues ya sabes cómo es el profe que ya hasta le dice en el periódico, ya le contó a Miguelito. ¿Qué pasó, profe? Ay, aquí está, Ramiro, ya ve, le dije que iba a estar aquí. Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso. Eh, hasta el conserje sabe, pero menos tu mejor amigo. Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio. ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí, hijo, mira, con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera. Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh, hoy. Mira, qué casualidad. Yo traje dos tortas de salchicha, un jugo y una naranja. ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria y un chesco. ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón y el profe nos va a descubrir. No me digas que no te gusta la birria, Emilio. Pues sí, pero... Pues entonces cállate y agradece que yo no traigo tortas de salchicha a diario. Ok, ya está bien, ya vamos a comer. La verdad no están tan mal tus tortas de salchicha, Emilio. Mmm, mmm, eso sí. Ay, güeyes, no mames, ya apestaron todo el salón a carnitas. Para tu información, no son carnitas, es birria, que no es lo mismo. Güey, neta, ya dejen de estar tragando, ya apestaron todo el salón. Ay, no me digas que no te gusta la birria. No, no me gusta, guácala. Y si siguen tragándole, voy a decir al profe. Pues no nos importa, fíjate. No, no, Ramiro, sí nos importa porque nos pueden suspender. Bueno, pues si no les importa, ¡profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio están comiendo en el salón. Ya decía yo que el río de los remedios no huele a carnitas, chavos. Profe, para su información, no son carnitas, es birria, que no es lo mismo. Por cierto, profe, ¿a usted le gustan los tacos de birria? Que si me gustan, me encantan, chavos. Profe, ¿no les va a decir nada? ¿Cómo no, Valeria? ¡Claro que sí! ¡Ramiro! ¿Me convidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco, yo te pongo un punto extra. ¿Con salsa o sin salsa? Échale poquita. Es que si no pica, no sabe. Pero, Ramiro, ¿no me dijiste que ya...? Ramiro, ¿estás tomando en la escuela? No, 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 Emilio. No estoy tomando en la escuela. Estoy tomando afuera de la escuela. ¿Y qué vas a hacer si te ven tomando? Eh, darte mi caguama y echarme a correr. Ramiro, ¿sabes que yo no tomo? Ah, ¿no? ¿Y esa vez en la fiesta de mi cumpleaños que hasta te subiste a la mesa a bailar la macarena? Pues porque a mí me dijeron que eso era agua de horchata. ¿Cómo iba a saber yo que eran aguas locas? Bueno, eso sí. Que por cierto, me quedaron deliciosas. Bueno, pero ese no es el punto, Ramiro. ¿Qué vas a hacer si viene un maestro y te ve que estás tomando? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, ya traje la otra caguama, hijo. ¡Profe! ¿Está tomando con Ramiro? ¿Qué tiene? Pues que tomar en la escuela está prohibido. A ver, hijo, para empezar estamos afuera de la escuela, no adentro. Bueno, ¿y qué van a hacer si llega a pasar la policía y ven que están tomando? La cucadacha, la cucadacha... Ya llegó el agua fiestas. ¿Le dieron de tomar a Miguelito? Bueno, en teoría... Claro que no, al contrario. Yo fui quien les invité de mis caguamas. Estos no tienen ni en qué caerse muertos. Pues no sé, los voy a tener que ir a acusar. A mí se me hace que está dido de que no lo invitamos a caguamía con nosotros. Claro que no, Miguelito. Y mejor tú te vas a venir conmigo. No me voy, amigos, me llevan. No, Miguelito, no te vayas, hijo. Sí, Ramiro, ya se fue el que nos invitaba a las caguamas. ¿Emilio, ya terminó la junta de firma de boletas? No sé, no se escucha nada. Ay, ¿y crees que hoy me puedo ir a quedar a dormir a tu casa? ¿Por qué? Pues es que con las calificaciones que saqué no creo que mi mamá me deje dormir hoy en la casa. Sí, no hay problema. Ya viene, ya viene, vámonos. No nos vieron, ¿verdad? No, creo que no. A ver, Emilio, ¿a qué vienes a la escuela? Ay, ¿puedes estudiar, mamá? Pues no parece. Tu papá y yo nos partimos el lomo trabajando para que tú estudies y no lo aprovechas. ¿Pero por qué? A ver, tú dime si antes de ahí se merece que tu papá y yo nos estemos desvelando para darte estudio. ¿Seis? ¿Saqué seis? Sí, seis. Y en este mismo momento te voy a sacar de la prepa para que te pongas a vender chicles y no quieres estudiar. Señora, yo creo que hay un malentendido. Ay, tú cállate, chamaco, que por tu culpa mi hijo tiene estas calificaciones. Eres una mala influencia para él. Mamá, pero Ramiro no tiene la culpa de que yo haya sacado esas calificaciones. Debe de ser algún malentendido. Emilio, déjame de estar respondiendo, porque ahora sí te voy a dar una tunda aquí enfrente de todos tus compañeros. No, no, mamá, no, no, por favor, no. Ey, no, señora, no haga eso. No te dejes, Emilio. Emilio, échale una patada, échale una patada. ¿Qué pasó, chavos? Ay, doña Margarita, ¿qué está haciendo? Dándole una tunda a este escuencle para que le eche ganas a la escuela. Precisamente yo la andaba buscando, señora. ¿Y para qué o qué? Es que me equivoqué en darle la boleta de Ramiro en lugar de la de su hijo. Su hijo sacó diez. Pues ahora el que le voy a dar una tunda es a usted. Pásame mi chanje, Emilio. Emilio, ¿entonces sigue en piel o de quedarme en tu casa? Por eso, profe, ya le dije, al rato en la salida le voy a partir toda la cara. Pues no te tengo miedo, hijo, ¿cómo ves? Mejor le hubieras echado ganas al semestre. ¿Profe, se va a pelear con Pacquiao? No, hijo, es Alexis, un alumno de mi otro grupo. Pues por eso, con Pacquiao. ¿Y sabe pelear, Ramiro? Pues tú, ¿por qué crees que le dicen así? Pero no se preocupen, chavos, así me han amenazado muchos. Pues yo escuché que una vez dejó inconsciente a otro chavo en una pelea solo con un puñetazo. Pues en mis tiempos a mí me decían el puños de acero. Con un golpe mandaba a dormir a cualquiera. Pues aguas, ¿eh, profe? No vaya a ser que el que manden a dormir sea otro. ¿Está listo, profe? Sí, Ramiro, estoy más que listo. Profe, ¿por qué trae los calzones de fuera? ¿De cómo que por qué, Emilio? ¿Es que no has visto a los boxeadores cómo traen el calzoncillo? Pues sí, pero esos son calzoncillos de boxeo. Y los de usted son calzón trusa. Ahora sí, profe, se va a arrepentir de no haberme puesto ese punto extra. Ay, no, profe, tengo miedo de que le desfigure su cara. No te preocupes, Ramiro, voy a tener compasión de él. No, profe, yo me refería a que tengo miedo de que él le desfigure su cara a usted. Órale, profe, déjese venir. Ahora sí, chavos, no me vayan a detener, ¿eh? ¿No me van a detener? Dale, profe, usted puede. Pues ahí te voy. Ya terminó la pelea, ¿verdad? Ay, profe, le dije. Ya le desfiguraron toda la cara. Emilio, Emilio, ayúdame, ayúdame. Emilio me quiere cagar para meserme de un lado a otro. De un lado a otro. ¿Pero por qué, Miguelito? No lo sé, solamente... ¡Ay, ahí viene! Aquí estás, mendigo chaparro. Emilio, ¿me ayudas a agarrarlo? Emilio, ¿serías capaz de meserme de un lado a otro solo para satisfacer la felicidad de tu estúpido, amigo? ¿Tomando en cuenta que en cualquier momento me puede pasar un accidente? ¡Sí! ¡Agárralo, Ramiro! Además, tú casi me bajas a mi novia, mendigo chaparro. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Me estoy desvalando! ¡Más fuerte, Ramiro! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Chin! ¡Se me zafó! ¡A mí también! Bueno, a ver, le voy a decir al orientador. Ahora sí se pasaron de lanza con Miguelito. A ver, Ramiro y Emilio, ¿cómo está eso de que tiraron a su compañero Miguelito? No, 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 orientadora, no confundamos las cosas. Él se desvaló de nuestras manos. ¡Sí, orientadora, yo estoy de testigo! Miguelito nos agarró bien. ¡Ah, o sea que sí lo cargaron para arrullarlo de un lado a otro! ¿Qué no piensan? ¿Están tontos? Eh, bueno, yo no. De Ramiro sí tengo sospechas. Sí. ¡Oye! Orientadora, creo que no me siento muy bien. Tú me esperas, Miguelito, porque también contigo voy a hablar. Ya estuvo suave. Me acompañé los tres a la orientación. ¡Caramba, parece que no se pueden estar quietos! ¿Cómo crees que esté Miguelito, Emilio? No sé, pero sí se escuchó bien macizo el golpe. ¡Ramiro, Ramiro! ¡Ya te quemaron en la página de quemados de la prepa! ¡Hijos de su...! ¿Qué me pusieron, Emilio? Pusieron que te gustan los hombres. ¡Ah, pues qué tontos! ¿Por qué ando con Valeria? Y después pusieron... ¡Y anda con Valeria solo para que no se den cuenta! ¡Pues qué estúpidos! Porque si así fuera no me la pasara besando a Valeria. ¡Ah, es que después pusieron y besa a Valeria imaginándose que está besando a su amigo, Emilio! ¡Eso no lo había leído! ¿Qué? ¿Contigo? ¡Guácala! Bueno, no te ofendas, Emilio. Sí estás muy guapo y todo, pero... ¡Guácala! Lo mismo pienso yo, Ramiro. No sé por qué publicaron eso. Pues puede ser porque se la pasan todo el tiempo juntos, amigos. Mira, tú cállate, David, porque a ti también ya te quemaron en la página de que te comen los mocos. Y hasta tienen fotos. Pero eso no es ningún secreto, amigos. Si quieren, les enseño. No, David, qué asco. Bueno, pero eso no tiene nada de malo, Emilio. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Pues sí, pero la publicación ya tiene más de 35 mil reacciones. Y ya se ha de haber enterado Valeria. ¡Neta, nunca me imaginé que me fueras a cambiar por alguien de tu mismo sexo! ¡Terminamos, Ramiro! No, Valeria, ¿cómo crees que yo te voy a... ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Estamos viendo qué más pusieron de nosotros en la página de quemados de la prepa. No se preocupen, chavos. Cuentan con todo mi apoyo. ¿O sea que usted también está en la página? ¡Claro, chavos! ¡Yo la hice! Oye, Ramiro, ¿pero qué? ¿Tú no andabas con Valeria? Andaba, porque ella se enteró del chisme. ¡Valeria, espérate! Leria, ¿me esperas tantito? Voy al baño, no me tardo. ¡Yo voy contigo, sí, bebito! ¡Porfis, porfis! Ok, ya está bien, vamos. Sabes que a ti no te puedo decir que no, nena. ¡No puede ser, Miguelito! ¡Ya lo perdí! Si el Ramiro de antes viera al Ramiro de ahora, seguro se vomitaría en él. Tú no te preocupes, Emilio. Tardeo tempa no tienen que terminar. Y si quede yo puedo ayudarte con eso. Créeme que es lo que más quisiera, Miguelito. Ahora no se separa ni para ir al baño. Pero sé que es la felicidad de Ramiro y ni modo. ¡Ay, Edamo, Edamo! A uno los vuelve felices y a otros más tontos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Por qué esas caras largas? Porque una niña llamada Valeria me robó a mi mejor amigo. Yo ya le dije que yo puedo terminar con su sufrimiento. Pero no quiere. Tampoco exageres, Emilio. No estoy exagerando nada, profe. Ya no se separan ni para ir al baño. No te preocupes, Emilio. Deja que se casen y cumplan 10 años. Yo con mi mujer quisiera ir al baño, pero para encerrarle y que no vuelva a salir. Emilio, 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 Emilio. Qué bueno que te veo. ¿Qué quieres, mal amigo? ¿Que no estabas con Valeria? De eso mismo te quería hablar, Emilio. Yo pensé que estar con Valeria iba a ser muy lindo y todo. Pero ahora no me dejan ir al baño solo. No lleva ni dos semanas. Y ya no la soporta, Ramiro. No, ya no. ¿Me pueden ayudar, por favor? Emilio, me parece que tenemos trabajo. ¿Qué hacer? Yo jalo. Dale, chavos. Saquen su libro de matemáticas y apunten. Profe, ¿puedo pasar? Sí, orientadora. Pase, pase. A ver, chicos. Buenos días. Ya. Me enteré de una situación y no me tiene nada contenta. Emilio, por fin ya se vio en un espejo el peinado de gorila que se carga. A ver, ya. Silencio. Se callan. ¿Cómo está eso de que hicieron una página de quemados de la prepa? Sí, profe. Si supiera que usted fue quien la hizo. No vayan a decir nada, chavos. Si no, ahora sí me corren de la prepa. A ver, me dijeron que fue alguien de quinto semestre. Quiero saber quién lo hizo. Porque se va a tener a las consecuencias. Pues, ¿un estudiante no fue orientadora? Ramiro, por favor, no vayas a decir nada, hijo. Es más, hasta yo le podría decir quién es. Ramiro, Ramiro, te pongo 10 en lo que resta del semestre, hijo. Lástima que no sé quién es orientadora. Si no, sí le decía. Pues, ni modo, voy a hacer operación celular y quien esté metido en esta página se va a ir suspendido tres días. Orientadora, pero no se vale que por unos paguemos todos, ¿está de acuerdo? Y voy a empezar por ti, Regina, que eres la más chismosa de la escuela. Ah, hay tantos años esforzándome para que le den el título de chismoso a Regina. Pues, no sé, chicos, pero me van a borrar esa página. Sí o sí o si no se van a tener a las consecuencias. Está bien, orientadora. Yo fui el que hizo esa página y no la voy a borrar. Pues, entonces se va a tener que ir despedido, profe. Pues, si usted me corre, yo publico el romance a escondidas que tiene con el director. ¡Tómala! ¿Qué pedo? ¿Por qué tan triste? ¿Es hasta parece que alguien se murió? ¡Ramiro, el abuelito de Oscar murió! Pues, ¿yo cómo iba a saber que se murió su abuelito? Lo siento mucho, Oscar. ¿Y de qué murió tu abuelito? Bueno, es que fuimos de vacaciones a Acapulco y se lo comió un tiburón. Pues, que en pez descanse, Oscar. ¡Ramiro, no se dice que en pez descanse! ¡Se dice que en paz descanse! Pues sí, pero en este caso su abuelito se lo comió un tiburón. Mejor no digas nada. Bueno, pero tienes a tu novia que te puede consolar en estos momentos, Oscar. ¡Ramiro, su novia lo dejó ayer! Mmm, bueno, lo importante es que hay salud. ¡No! A Oscar le detectaron una enfermedad mortal y ya solo le queda poco tiempo de vida. No, pues lo siento mucho, Oscar, pero creo que Diosito se olvidó de ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ahora por qué esas caras tan largas? Hasta parece que alguien se murió. ¡Los dejaron las novias! ¡Otro! A Oscar se le murió su abuelito y su novia lo dejó ayer. ¡Híjole, Oscar! Pues lo importante es que hay salud. ¡No, profe! A Oscar le detectaron una enfermedad mortal y le queda muy poco tiempo de vida. Bueno, ve el helado positivo, Oscar. Ya no te vas a ir a extra. Bueno, no creo que llegues. Oye, sí es cierto, Ramiro. ¿Por qué en nuestro salón nunca hacen pedas? Sí hacen, pero no te invitan. ¡Oh! Y eso que yo soy quien les pasa las tareas. ¿Tú por qué no me has invitado? Está bien, Emilio. ¿Te acuerdas esa vez que te pusiste pedo y le coqueteaste a la mamá de Oscar? ¡Ay, bueno! Pero es que se veía muy joven. ¿Quién iba a decir que era su mamá, Ramiro? ¡Emilio, la mamá de Oscar tiene como 54 años! Pero se veía como de 18. Por eso no te invitan a las pedas, Emilio. ¿Y nada más por eso me dejó de hablar Oscar? ¡Pues qué payaso, Oscar! Te perdiste de un excelente padrastro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ramiro, ya estás listo para el sábado? ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué va a haber el sábado? Eh, les voy a enseñar a dividir y a... De seguro van a hacer otra peda sin invitarme, ¿verdad? No me lo tomes tan mal, Emilio. Pero no es muy divertido que te quites la ropa y te subas a bailar a las mesas. Que yo me quite la... ¿Me puse a bailar en la fiesta, Ramiro? Sí. Sí, Emilio. Y de hecho tenemos hasta el video de ti bailando. Y eso que nada más te habías tomado un vaso de refresco, Emilio. Ya ves, Emilio, por eso no te invitamos a nuestras pedas. Emilio, me dijo mi mamá que te preguntara por qué ya no le mandaste mensaje. ¡Pero si solo fue un beso de peda! Emilio, mejor si te invito a la peda, pero con una condición. De que enamores a mi mujer y por fin se largue de mi casa. Ay, Emilio, ¿por qué hace tanto calor? No sé, pero lo que sí sé es que me están sudando partes que yo ni siquiera sabía que me sudaban. Lo único bueno de estos calores es que me han ayudado a reflexionar para ser mejor persona. Porque si estos calores están insoportables, imagínate lo del infierno. Eso sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos intentando no morir sofocados con este calor aún, profe. Usted ya hasta se echó agua. ¡No! ¿Cuál agua, chavos? ¡Ve sudor! Profe, ya prende el aire acondicionado. ¿Cuál aire acondicionado, chavos? Agradezcan que tenemos ventanas. Felipe, ábreme todas las ventanas, por favor. Ya están abiertas todas las ventanas, profe. Las abrí desde que empezó el Elfell Salón. ¡Ay, no manchen! ¿Quién no se bañó? ¡No sean cochinos! ¡Ah! ¿Quién sabe? Con este calorón, chavos, ni siquiera dan ganas de trabajar. Profesamos sinceros. ¿A usted con calor o sin calor nunca le dan ganas de trabajar? ¡Ya sé, chavos! ¿Quién se quiere ganar puntos extra? ¡Yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Mañana traete un ventilador, hijo! ¡Por fin una tarea que sí puedo hacer! ¡Ah, no, no, olvídenlo! No tengo ventilador en mi casa. ¿Y si de perdida echa perfume porque ya empezó a oler más todo el salón? ¡Ya sé! ¿Valeria, ¿me prestas tu secadora? Sí, wey, turn. ¡Ay, y esto sí es vida! ¡Valeria, a mí también me prestas tu secadora, hija! ¡Y a mí también, Valeria, por favor! ¡Sí, pero les voy a cobrar 50 pesos la hora! ¡Está bien, Valeria! ¡Negocios son negocios, chavos! ¡Ven, chavos, ya guarden silencio! ¡Les voy a decir sus calificaciones! ¡Cualquier duda me preguntan al final! ¡Por favor, Diosito, que saque un 6 por lo menos para pasar de panzazo! ¡A ver, Emilio Cázares, 10! ¡No me sorprende! ¡Valeria Alvarado, 7! ¡Profe, pero por qué yo saqué 7! ¡A ver, les dije que preguntas cuando termine de decirle sus calificaciones! ¡Un 6, un 6, un 6, un 6! ¡Ramiro Ramírez, 10! ¡Sí, un 10! ¿Un 10? ¡Emilio, saqué 10! ¡Sacaste un 10, Ramiro! ¡No cabe duda que la Rosa de Guadalupe está basada en hechos reales! ¡Profe, por qué Ramiro sacó 10 y yo 7! ¡Nunca entra a clases, nunca entrega tareas, no presentó el examen y tampoco trajo el proyecto! ¡Oye, Valeria, ¿y quién pidió tu opinión? ¡Nadie, pero no se vale que tú saques mejor calificación que yo! Pues puede que Ramiro no haya entrado a clases, no haya presentado tarea, no haya presentado el examen ni el proyecto, pero... ¿Pero qué? No lo sé, amigo, no se me ocurrió nada bueno. ¡Pero Ramiro se merece esa calificación! ¿En serio piensas eso de mí, Emilio? Eh, no, no, pero ya no sé cómo defenderte, Ramiro. ¡Profe, neta que no te vale! Tenías razón, Valeria, hubo un error en el sistema, hija. ¿Ya ve? Yo sabía que Ramiro no podía sacar mejor calificación que yo. ¡Sí, hija! De hecho, tú no sacaste siete, sacaste 5.7 que sube a seis. ¡Ya ves, por envidiosa! ¡Profe, ya terminé, ya me puedo ir! ¡Sí, Emilio, sal, hijo! ¡Los demás apúrense, chavos, por favor! Ramiro, te espero acá afuera. ¡Sí, Emilio, no me tardo! ¡Ramiro! ¡Ramiro, ya! ¡Ya voy, ya casi termino! ¡Ramiro, tómale foto y ya en tu casa lo pasas a limpio! ¡No, Emilio, porque si no en mi casa se me olvida pasarlo a limpio! ¡Apúrense, chavos, que ya me quiero ir! ¡Emilio, si quieres ya vete adelantando! ¡No, te espero, pero apúrate! ¡Ramiro, apúrate, hijo, por favor, ya solo quedas tú! ¡Ya voy, profe! ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? ¡Ramiro, ya! ¡Espérate, Emilio, ya te dije que si quieres te adelantes! ¡No, ya te espero! ¡Si quieres yo te lo copio! ¡No, porque a tu letra ni la entiendo! ¡Ya, Ramiro, si quieres luego se lo pides a Emilio! ¡Ay, profe, ¿quién lo entiende? Primero está Mueli, Mueli, que quiere que copiemos todo el pizarrón ¡Eso lo hubiera dicho hace rato! ¡Ahora se friega! ¡Sí, Ramiro, yo te lo paso! ¡No, ya casi termino! ¡Y ya! ¡Listo, ya terminé! ¡Emilio, ya terminé! ¿Y ahora? ¡Vámonos a ver si todavía alcanzamos transporte! ¡Chavos! ¡Chavos! ¡Chavos, no me dejen que aquí espantan! ¡Emilio, Emilio, Emilio! ¡Regina se está besando con Miguelito en el salón! ¿Qué? ¡A ver, vamos! ¡Ay, Regina! ¡Tú me haces los días más felices! ¡Regina! ¡O sea que me dejaste por andar con este chaparro! ¡Oye, yo no soy chapado! ¡Mis genes dicen que por lo menos voy a que ser 1.90! ¡Emilio, es que como no quería que te dejaran nunca me pelas! ¡Siempre te la pasas con tu amigo! ¡Mira, Regina! ¡Emilio será cuatro ojos, visco, feo! ¡Se volvió muy burro y tendrá panza de perro de taquería! ¡Ramiro, me estás defendiendo! Bueno, no es burro. ¡Bueno, ya! ¡Si sigue modestando a mi novia, les voy a tener que dar su merecido! ¡Ahora sí, desgraciado chaparro! ¡No, Emilio, no te comprometas! Tienes razón, Ramiro. Vale más mi dignidad. Voy a poner la otra mejilla. A ver, Miguelito, habiendo tantas chicas en la escuela, ¿por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso. No, yo sí le doy en su madre. ¡No, no, no, Ramiro! ¡Contrólate, amigo! ¡Contrólate! ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué carambola se está pasando aquí? Miguelito anda chapulineando a mi amigo. ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo que las cosas ya no andaban bien. No entiendo, Miguelito. Habiendo chicas más guapas, más inteligentes, sin piojos en la cabeza, ¿por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto. ¡Ay, Miguelito, eres un baboso poco hombre! Emilio, ¿me perdonas, por favor? No, 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 nena, supérame. Este piojo ya no brinque en ese cabello. Pero, ¿seguro que nadie nos va a descubrir de que nos estamos saltando la clase en el baño? ¡No, Emilio! Ya te dije que no. Yo siempre me salto las clases en el baño y nunca me han descubierto. Pues eso espero, porque esta es la primera vez que me salto una clase. Oye, ¿ya sabes que te encontraron en el baño saltándote la clase? Bueno, es que esa vez no había papel en el baño y estuve gritando para que me pasaran papel y nunca me escucharon. Bueno, ya, 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 Emilio. Hay que meternos a un baño porque si no nos van a descubrir. Está bien, Ramiro, yo me voy a esconder en este. ¡Ramiro! Emilio, cállate porque si no nos van a descubrir. Es que me toqué un baño sucio. ¿Me lo puedes cambiar? No, Emilio, ya cállate porque si no nos van a escuchar. Es que está muy sucio, Ramiro. ¡Ay, Emilio, es una escuela pública! ¿Qué querías? ¿Baños limpios? Emilio, agradece que tenemos baños. Sí, Emilio, ya deja de estar de dedicado. ¿Miguelito? ¿Qué haces aquí? Más bien, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, eso sí es cierto. Bueno, ya cállense porque si no nos van a descubrir. ¡Chavos! ¿Quién está en el baño? ¡Súbanse a la taza, rápido! Sí, Ramiro, sí. ¡Ay, no mames! ¿Emilio? ¿Ramiro? ¿Qué hacen aquí en el baño, chavos? Yo también estoy aquí, Popesosillo. También Miguelito está con ustedes. ¿Qué hacen en el baño, chavos? Eh, saltándonos la clase, obviamente no, profe. ¿Por qué piensa que nos estamos saltando la clase? Ramiro, eres pésimo para mentir. Eh, hola, profe. No nos estamos saltando la clase, eh. Otto. Pues no creo que estuvieras haciendo del baño dentro de la taza, ¿verdad, Emilio? ¡Emilio, ahora sí metiste la pata! Ramiro, seguro que si sabes cómo llegar, yo siento que ya nos perdimos. Emilio, confía en mí, ¿sí? Yo conozco la ciudad como la palma de mi mano. Pues confiar en ti es sinónimo de peligro. A ver, Emilio, vamos a buscar en el GPS. ¿GPS? Ramiro, no que conoces la ciudad como la palma de tu mano. Pero yo nunca dije que conocía bien la palma de mi mano. Ay, está bien, hay que buscar en el GPS. Pues según el GPS es para allá. Ramiro, venimos de allá. A ver, Emilio, ¿quieres llegar bien, sí o no? Además, la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Bueno, a ti cualquier inteligencia te supera. Bueno, pues a ver si tú con tu inteligencia humana puedes llegar. Yo ya me voy. Ay, no, Ramiro, era una broma. Espérame. Ay, llevamos caminando media hora y ya me dio hambre. Emilio, yo te dije que no te comieras el lonche hasta que estuviéramos cerca de llegar. ¿Qué? El lonche te lo comiste tú y ni siquiera me guardaste las dos tortas que eran para mí. Bueno, es que por accidente me comí las cuatro tortas. Bueno, ¿qué? Cualquiera comete un error, ¿no? Ramiro, no tenemos lonche. Ya se nos terminó el dinero. Y aparte estamos caminando en círculos porque este parque ya lo pasamos dos veces. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oh, profe, no sé qué hace aquí, pero ya estamos salvados, Emilio. Sí. ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? Oh, profe, es que estamos perdidos. ¿Ustedes también están perdidos? Sí. No me diga que usted también. Llevo tres días perdido aquí preguntándole a la gente cómo llegar a mi casa, pero nadie sabe. Ah, ya seguir buscando. Ya, Regina. Primero es así, aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así, aplaudo. No, Regina, es para el otro lado. Pon atención, bebé. En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks. Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor. Que diga, sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así, aplaudes y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo y después regreso. Ándale, así. Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver. Qué bien baila ese Ramiro, ¿eh? Hasta para el baile es buenísimo. Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene tiktok? Sí, Emilio. Y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Síganme. Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio. Tienes razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. Ramiro, tengo una idea, hijo. Ramiro, ya vas abajo. ¡Ay, mis ojos! Ramiro, ¿qué están haciendo? Nada, nada, nada. Entonces, ¿me puedes decir en dónde estaba tu mano? En mi bolsa. Emilio, no seas exagerado. No estábamos haciendo nada malo. A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso está allá abajo. Sí, orientadora. Con permisito, ¿eh? Ramiro y Valeria, ¿qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues platicando no creo. Pues aunque no lo crean, sí estábamos platicando. Esto es una alergia. A ver, ven para acá, Ramiro. Esto es labial. ¡Orientadora! Los dedos le huelen a mole verde. Cállate, por favor, porque nos vamos a ir a la dirección. No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón. No sé. Muy mal, Ramiro. Muy mal. Castígalos, orientadora. A ti también te voy a llevar, Emilio, por estar incumbiendo a estos dos. Y tú, Valeria, pensé que eras una muchachita decente. Una muchachita que se da a respetar. ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! Bueno, ya estuvo suave, carambás. ¡Se callan! Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección. Orientadora, pero no estábamos haciendo nada malo. Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea. No voy a estar repitiendo, Ramiro. Por favor. ¡Ay, sí, ya está bien! Bien, vamos. ¡Ese estuvo cerca, maestra! ¡Por poco nos cachan! Es lo bueno que ya se fueron. Profesor, yo no me he ido. ¡Ay, Miguelito! Pues ya ni modo, chavos. Ahora vamos a tener que esperar a que baje la lluvia para que podamos salir al receso. Profe, pero ni siquiera está lloviendo tan fuerte. Ramiro es una tormenta eléctrica, hijo. ¿Cómo no va a estar lloviendo fuerte? Oye, ¿y dónde está Emilio? Ah, le pidió permiso para ir al baño antes de que empezara a llover. Aquí estoy, profe. De veras, Emilio. Todavía de que te vas a tardar las horas al baño, vienes al salón a dormirte. Profe, creo que le cayó un rayo. Pues ojalá hubiera sido el del rayo McQueen para que se apurara. ¡Profe, profe! Se está metiendo el agua al salón. ¡Nos vamos a inundar! ¡No te preocupes, Felipe! ¡Nos podemos salir al patio! ¡Ay, no! ¡Se atascó la puerta, chavos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a morir! ¡No entren en pánico, chavos! ¡Vamos a llevar el protocolo anti-inundaciones! ¡Súbanse a las bancas, chavos! ¡Profe, ¿dónde está Emilio? ¡Me voy a echar un clavado para ver si lo encuentro! ¡Tengo un plan! ¡Rápido, Ramiro! ¡Desenvuelve la servilleta de tus tortas! ¡Sí, profe! ¡Vamos a prender una fogata para que no nos muéramos de frío! ¡No, Ramiro! ¡Dame una de tus tortas! ¡Es que esto de las inundaciones a mí me da mucha hambre! ¡Está bien, tenga! ¡Mientras yo voy a seguir buscando a Emilio! ¡Ahí voy por ti, amigo! ¡Emilio, tenemos hora libre! ¡No llegó el profe! ¡Ramiro, entramos a las 7! ¡Son las 7-1! ¡Bueno, pero un minuto es un minuto! ¡Además tú eres el jefe de grupo! ¡Casi, casi como el profesor! ¡Déjanos salir, sí! ¡No! ¡Vamos a esperar otro rato, Ramiro! ¡Ya si no llega, los dejo salir! ¡Está bien! ¡Ya! ¡No! ¡No ha pasado ni dos minutos, Ramiro! ¡Ay, está bien! ¡Emilio, ¿me dejas salir al baño? ¡Tú sabes que sí, Regina! ¡Ve! ¡Ay, por eso te amo! ¡Gracias! ¡Oye, Emilio, ¿qué no se supone que íbamos a dejar pasar un rato para poder salir? ¡Ay, Ramiro, por favor, ella nada más va al baño! ¡Bueno, pero ya pasó mucho tiempo! ¿Ya podemos salir a echar la reta? ¡Ok, ya está bien! ¡Oiga, no vino el profe! ¡Vámonos a las canchas! ¡¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¿Qué hacen? ¿A dónde van o qué? ¡Ay, tenía que llegar en el último momento! ¡Como siempre, digno oportuno, profe! ¿Qué? ¿Por qué o qué, chavos? ¡No me digan que ya se iban para las canchas! ¡Por supuesto que no, profe! ¡Yo no los iba a dejar salir! ¡Bueno, pues en ese caso vamos a trabajar, chavos! ¡Saquen su libro de matemáticas! ¡No, no, no, profe! ¡Emilio sí nos quería dejar salir! ¡Nada más que como usted llegó! ¡No, no, 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 Ramiro! ¡Si Emilio dice que no! ¡No! ¡Ay, ya ves, Emilio! ¡Todo por aguafiestas! ¡Güey, por qué ya no salieron! ¡Los estoy esperando en las canchas! ¡Pues es que ya llegó el profe, bebé! ¡Hola, profe! ¡Buenos días! ¿Puedo pasar? ¡Uh! ¡Ramiro! ¡Ahí te hablan! ¡Eh, no! ¡No, no sé de qué me hablas, Emilio! ¡Ah, ya esté menso! ¡Hola, hermosa! ¿Te han dicho que en tus ojos se despeje el cielo? ¡Pues si tú no sabes, Miguelito, sí! ¡Ya se te está adelantando! ¡Ah, sí! ¡Óyeme, mendigo chaparro! ¡Ella es mi... ¡Ella es mi... ...mi amiga! ¡Mi amiga nada más! ¡A ver, chavos! ¡Ya esténse quietos! ¡Váyanse a sentar! ¿En qué te puedo ayudar, Valeria? ¡Es que la misa Alejandra me mandó para ver si nos podía prestar dos sillas! ¡Ah, a ver, permíteme un momento, hija! ¡Eh, ah, sí! ¡Llévate esas dos de allá! ¡Emilio, ayúdale a tu compañera, hijo! ¡Ay, sí! ¿Yo por qué? Que la ayude Ramiro, él es el que quiere con ella, yo no. ¡Profesor! Si quieres, yo sí le puedo ayudar a mi compañera con todo gusto. ¡Ahora sí ya sacas de boleto, mendigo hijo de pulgarcito! ¡Ya te dije que Valeria es mi... ...es mi amiga nada más! ¡Ay, pero si quieres, yo te puedo ayudar, Valeria! ¡Yo sí estoy fuerte! ¡A ver, ya, Ramiro! ¡No deja de estar peleando, hijo, y ayuda a tu compañera! Nada más hazte para allá, Valeria, no te vaya a lastimar. Parece que las atornillan al piso para que no las muevan, pero ahorita rompo el piso. ¡Miguelito, ayúdale a tu compañero, por favor, hijo! ¡Cado que sí, profe! Hazte para allá. ¡Vamos, Valeria! Bueno, es que ya la había despegado del piso. ¡Profe! ¡A ver, guarden silencio todos! ¡Va a hablar Ramiro! ¿Qué pasó, hijo? Solo le iba a pedir permiso para ir al baño. ¡Pero por supuesto que sí, hijo! ¡Ve, tárdate lo que quieras! ¡Tómate tu tiempo! ¡Gracias, profe! ¡Profe, yo también tengo ganas de ir al baño! ¡Esperame un momento, hijo! ¡Ten, Emilio! ¿Qué yo qué hago con esto? ¡Pues no que te andas tanto del baño, hijo! ¡Pides permiso para ir al baño como si de verdad trabajaras! ¡Pero si yo ya acabé las actividades! ¡Ah, sí! ¡Pues no hay permiso para ir al baño, chavos! ¡Y para la otra te traes tu pañal, Emilio! ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? ¡Ey, Emilio, te callas! ¿Qué pasó, Ramiro? Es que no le entiendo a esta pregunta, profe. Pues la verdad no me sé. No me sé la respuesta, Ramiro. ¿La sé? Profe, ¿me puede venir a explicar esta pregunta? ¡Claro que sí! Emilio, y de paso ya te resuelvo todo el examen, ¿no? No, solo quiero que me explique esta pregunta. A ver, chavos, les dije que estudiaran para este examen. Si no estudiaron, es su problema. ¡No, y casi la cacha a su marido! Bueno, lo bueno que al que no cacharon fue a usted. Valeria, Valeria. Permíteme un momento, Ramiro. ¡Ya te callas, Emilio! No hombre, platique y platique y platique. Que no dejas que tus compañeros se concentren. Pero si nada más le iba a pedir goma a mi compañera. Yo les dije, chavos, a que copiaran iba a romper el examen. Préstame tu examen, Emilio. Pero no estaba copiando. A ver, chavos, guardamos silencio. Los muchachos de la Cruz Roja les van a dar una información. Adelante. Eh, buenos días, chicos. Pues ya se la saben. Tete, llévate mi cartera y mi celular, pero dame chance de sacarle el chips. Deye, Emilio, tranquilízate. Son los de la Cruz Roja. Perdón, es que la acostumbre. No, no, chicos, no venimos a robarles, pero sí les venimos a vender estos lápices. En la compra de estos lápices le estarían apoyando a la Cruz Roja. Pues qué bueno, porque se me acaba de desaparecer el mío. Chicos, el lápiz tiene un valor de 15 pesos. ¿Qué? ¿Nos viste la cara de ricos? Un lápiz a 15 pesos allá afuera los dan a 4 pesos, amigo. Lo sé, chicos, los es un poco caro. Pero vean el lado positivo. Con esto están apoyando a la Cruz Roja. Y cuando ustedes necesiten de sus servicios, nosotros se los podríamos brindar. Ok, te lo voy a comprar, pero si me lo dejas en pagos fáciles. Ay, Ramiro, no exageres, no están tan caros. Tú lo dices porque eres rico, Emilio, yo no. Bueno, yo sí voy a querer uno, amigo. Ok, ¿alguien más nos gusta apoyar? Ok, y a mí también dame uno. Nada más porque me hace falta lápiz. Perfecto, amigo, ¿te entrego tu lápiz? 15 pesos, 15 pesos. Esto es un robo a mano armada. Ay, ¿qué te pasa, Ramiro? Este tonto lápiz, llevan como 30 veces que le saco punta y se le sigue cayendo. Bueno, es que también no recargues tanto el lápiz. Emilio, voy a escribir, no le voy a dar un masaje a la libreta. 15 pesos, 15 pesos por un lápiz que ni siquiera sirve. Yo les voy a ir a reclamar. Oye, tú, el de los lápices, párate ahí. Me vendiste un lápiz que ni siquiera sirve. Vámonos, güey, vámonos, ese morro está bien loco. Ramiro, sigo sin entender. ¿En qué me beneficiaría a mí comprarte tres botanas y pagarte cinco? Bueno, a ti es nada, pero a mí sí, y mucho, porque no he vendido nada desde que empecé. ¿Y desde cuándo empezaste a vender botanas? A ver, espérate, déjame, hago cuentas. Desde enero, febrero, marzo, abril, desde hoy... ¡Nombre, gente de negocios! Por lo menos yo ya gano mi propio dinero. A ver, ¿cuánto has ganado hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita llevo 20 pesos. Uy, no, eso sí es mucho dinero, señor Don Ricky Ricón. Bueno, ¿me vas a comprar, sí o no? Ok, está bien, dámela. Serían 50 pesos, amigo. ¡Oye, Ramiro! ¡Ay, Felipe, ya te dije que no tengo gusanos de maguey! Para empezar, no sé si eso sea una botana. ¡No, no era eso, hombre! Es que te venía a decir que no se me hace que sea una promoción eso de comprarte tres botanas y pagarte cinco. Por eso te venía a pedir mi dinero de vuelta. Pues lo siento, Felipe, por eso puse ese letrero. No, pues ni hablar. ¿De qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Aquí, profe, vendiendo botanas. Ah, por cierto, ¿no os gusta? Tengo una promoción que le va a encantar. ¡No, no, no sabía que estudiabas botánica, hijo! ¡Profe! La botánica estudia los vegetales, no las botanas. ¡Ja! ¿Y yo que pensaba que estudiaba el bonito arte de vender botanas? ¡Ja, ja, ja! Me voy a desquitar. ¿Te pasa algo, David? ¡Nada, amigo! Bueno. No, no, sí me pasa algo, amigo. Traje un arma a la escuela. ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día nos mojaste a todos las libretas. ¡No! Bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua. Bueno, está bien. ¿Y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo. Solo que yo me lo encontré. En mi mochila. Ya sé, amigo, pero la intención es la que cuentan, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo y quiero que te vayas al baño en la clase del profe. Pero no me anda del baño. ¡Uy, qué tonto! ¿Qué? ¡No, nada! Mira, te voy a contar lo que voy a hacer. A ver. Oye, ¿pero me puedo llevar a mi compita Emilio? No, él también ha sido muy malo conmigo. Bueno, lo intenté. Entonces solo me voy al baño y ya. Sí, solo tienes que hacer eso. ¿Y si le hablas a la policía? No, David, tú no te preocupes. Entonces cuando me fui al baño, que por cierto tenía muchas ganas de ir al baño, David los amenazó con un plátano. Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano y que por eso pensó que era una muy buen arma. ¡Suélteme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano. No les estaba apuntando. ¡Oh! ¿Profe, es el Rapid Ramen Cooker? Sí, y si ustedes quieren el suyo, vayanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Ramiro, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que fumar mata? ¡Ay, relájate, Emilio! Este cigarro no hace daño. Claro que sí, todo lo que entra en tus pulmones y que no sea oxígeno hace daño. Pues este es de puro vapor, por eso se llama Vaper. Pues agua, sé por qué esa cosa hace que los hombres se vuelvan impotentes. ¿Qué hace, qué? Bueno, eso fue lo que yo leí. ¡Ay, pues no creo, Emilio! Eso debe de ser algo inventado por la gente. Pues allá tú si lo quieres comprobar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Ramiro, ¿qué haces, hijo? ¿Estás fumando en la escuela? ¡No, no, 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 profe! Bueno, prácticamente sí, pero no es un cigarro normal. ¡Y entonces, cacho! ¡No me digas que tú ya le haces a eso, hijo! ¡No, profe! Es un cigarro de vapor, no hace daño. Según él. ¿Entonces ese cigarro no hace daño? ¡Ay, que sí hace daño! ¡Tú cállate, Emilio! ¿Me das una probada, Ramiro? Ok, pero ¿seguro que le sabe? ¡En mis tiempos me decían la máquina de vapor! ¡Me acababa dos cajetillas diarias! Está bien, eh. Tenga. ¡Me decían el tren andante, chavos! ¡Profe! ¡Profe, ¿está bien? ¡Ay, Ramiro, ¿cómo va a estar bien? ¿No lo ves que se está ahogando? ¡Profe, vuelven sí! ¡Vuelven sí! ¡Profe, no que le decían la máquina de vapor, el tren andante! Sí, chavos. Es que también estoy un poco enfermo de la garganta. ¡Ahí está lo que no es malo! ¡Ya casi se nos iba este sonso! ¡Ay, Dios, ya quítanos este calor! ¿Qué onda, Ramiro? ¡Emilio, neta, con este calor y tú con suete! ¡Ya me imagino cómo te has de venir asando ahí adentro! ¡Ay, Ramiro, tampoco exageres! ¡Además, a mí me gusta el calor! ¡Ay, no, ya los está dejando mensos! ¡A ver, dime cinco cosas malas del calor! ¡Sudas y hueles feo! ¡Ay, Ramiro, por favor, pero eso existe el agua! ¿Te puedes bañar? ¡Emilio, me bañé antes de venirme a la escuela y ya siento que huelo peor que un albañín después de un colado! ¡Pero se supone que te tienes que bañar bien o nada más echarte agua! ¡Además, a mí me gusta el calor y qué! ¡A mí se me hace que a ti ya te dejó bien loco el calor! ¡Aquí los únicos que parecen locos son ustedes exagerando las cosas! ¡Claro que no! ¡De hecho, gracias al calor inventé un aparato que te echa aire para defriscarte! ¡Ese ya existe, Miguelito! ¿Se llama ventilador? ¡Hm! ¡Pero aquí no existen los ventiladores de mano! ¡Se llaman abanicos! ¡¿Qué pasó, chavos, qué hacen?! ¡Le estoy explicando a Emilio que gracias al calor todos tenemos la cola sudada y no se siente bonito! ¡De eso sí, chavos! ¡Yo ahorita casi me traía el asiento del metro por lo pegostioso que estoy gracias al calor! ¡Ya ves, Emilio! ¡Aunque nos bañemos, vamos a seguir sudando! ¡Bueno, la verdad yo no me bañé, chavos! ¡Pero aún así! ¡Bueno, ya hay que meternos, ¿no? ¡Espérate, Ramiro, tienes algo atrás! ¿Qué tengo? ¡A ver, espera! ¿Tenías este gatito? ¡Ay, es bigotes! ¡Con razón no lo encontraba en la mañana! ¡Se me quedó pegado en la espalda! ¡A ver si yo no traigo a mi esposa pegada! ¡Llegué muy temprano! ¿Dónde están todos? ¡Le voy a marcar a Ramiro! ¡Él debe de saber! ¿Bueno, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie! ¡Emilio, es la última semana de clases! ¡Ya nadie va a ir a la escuela! ¡¿Qué?! ¡Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe! ¡Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio! ¡Mejor regrésate a tu casa a dormir! ¡O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga! ¡Sí! ¡Y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio! ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? ¡No, Emilio! ¡Yo ya ni con ese proyecto pasaba! ¡Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos! ¡Pues suerte con eso, Emilio! ¡Adiós! ¡Ahora sí vas a ver ese profe! ¿Quién soy yo? ¡Ahí es, Emilio! ¡Otra vez! ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe. Emilio, ya es la última semana, hijo. Ya nadie va a la escuela. Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales. ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? ¡Me parece buena idea, hijo! ¡Eh, dile que te ponga diez por mil! Bueno, profe. Me colgó. ¡Eh, don Tomás! ¡Me dijo el profe Julio que... ¡Ramiro! ¡Ramiro, pásamela, pásamela! ¡Allá te va, Emilio! ¡Cabecita, cabecita! Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón o si no los voy a acusar con la orientadora. ¡Van a romper algo! Valeria, tranquilízate. Ni siquiera estamos jugando tan fuerte. ¡Allá te va, Ramiro! ¡El foco! ¡Emilio, rompiste el foco! ¡Ahorita van a ver! Yo le voy a decir a la orientadora que ustedes rompieron el foco. ¡Córrele, Emilio! ¡Córrele! ¡Ya voy, Ramiro! ¡Ya voy! ¡Ay, no creo que Valeria nos haya acusado con la orientadora, Emilio! Pues eso espero. ¿Unos pases, Ramiro? ¡Ahí te va! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe. Nos estamos pasando el balón. ¡Ahí te va, Emilio! ¡En mis tiempos me decían el rey de las dominadas, chavos! ¿Quieren ver? ¡Va! ¡Ahí le va, profe! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí, chavos! ¡Ya rompí el vidrio! A ver, ¿se puede saber quién rompió el vidrio? ¡El profe! Sí, orientadora. Y creo que también rompió ese foco. ¿Y se puede saber quién, caramba, les dio permiso de estar jugando con la pelota en el salón? Eh, no me haga mucho caso, pero fue el profe. Pues ni modo, profe Julio, se le va a tener que descontar de su quincena para comprar el foco y el vidrio que rompió. ¡Pues con ese salario tan miserable, dudo que les alcance! ¡Pues entonces se le van a descontar más quincenas! ¡No, orientadora! Estaba muy enojado, no supe lo que decía. ¡Por fin en la prepa! ¡Ramiro! ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? No, 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 no. Más bien, ¿tú qué haces aquí, Emilio? Yo puse esta preparatoria como primera opción. ¡Pues yo también! ¿Y cómo demonios le hiciste para quedarte? ¡Ah, eso sí, quién sabe, ni yo sé! ¿Y qué carrera escogiste? Contabilidad. Iba a escoger gastronomía, pero me acordé que a mí se me quema hasta el agua. ¡Ay, yo también escogí contabilidad! ¿Qué grupo te tocó? En el 10-109. ¡Ay, a mí también me tocó ese grupo! ¡No puede ser otros tres años contigo! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Ay, no, profe! ¿Usted qué hace aquí? ¿No se supone que nada más da clases en la secundaria? ¡No, hijo! ¡Aquí también doy clases! ¿Y usted qué materia da? ¿Contabilidad? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Entonces eso quiere decir que los voy a tener que soportar otros tres años? Ya, no seas exagerado, Emilio. Que estar contigo tampoco es muy bonito que digamos, ¿eh? Bueno, eso sí. En la secundaria nos la pasamos muy padre. A excepción de que el profe no nos enseñó nada y ahora no sé qué voy a hacer en la prepa. ¡Te equivocas, Emilio! Claro que les enseñé algo, hijo. A nunca confiar en las mujeres. Eso sí. ¡Miren, ya vamos a entrar y abrieron la puerta! ¿Emilio, me pasas la tarea? ¡Ramiro, todavía ni nos dejan tareas nuestro primer día! ¡Perdón, carna, es la costumbre! ¿Emilio, quieres jugar semana inglesa? ¿Y eso cómo se juega? Ahorita te explico, ven. A ver, Emilio, aquí te vas a quedar. ¿Seguro que no ves nada? ¡Que sí, Ramiro, no veo nada! Ok, voy por una pareja para ti. ¡Regina, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Contigo? ¡No, qué asco! Ah, bueno, entonces sí, pero que esté guapo, ¿eh? A ver, ya, así. Yo voy a decir los días de la semana y conforme vaya diciendo los días de la semana, ustedes van a voltear a la derecha o a la izquierda. Si voltean al mismo lugar, es un beso. Y si voltean diferente, es una cachetada. ¿Entendieron? Ok, ok. Ok, voy a empezar, ¿eh? Lunes. ¡Eh! ¡Tenemos el primer beso! Martes. ¡Uy, la primera cachetada! Miércoles. ¡Otro beso! ¡Jueves! ¡Beso! ¡Viernes! ¡Cachetada! ¡Sábado! ¡Cachetada! ¡No, no, no, Ramiro, yo ya no juego! Voy a salir con la mejilla bien hinchada. No, Emilio, ya no te puedes salir. El último. Domingo. ¡Otro beso! Ok, ya, se pueden quitar la venda. ¿Regina? ¿Emilio? ¿Qué pasó, chavos? ¿A qué estamos jugando? Semana inglesa, profe. ¿Quieres jugar? ¿Y yo con quién juego, hijo? Ya sé, con la orientadora. ¡No, saco! Mejor perro. Emilio, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Y eso cómo se juega? Ahorita te explico, ven. A ver, Emilio, aquí te vas a quedar. ¿Seguro que no ves nada? Que sí, Ramiro, no veo nada. Ok, voy por una pareja para ti. Regina, ¿quieres jugar semana inglesa? ¿Contigo? No, qué asco. Ah, bueno, entonces sí, pero que esté guapo, ¿eh? A ver, ya, así. Yo voy a decir los días de la semana y conforme vaya diciendo los días de la semana, ustedes van a voltear a la derecha o a la izquierda. Si voltean al mismo lugar, es un beso. Y si voltean diferente, es una cachetada. ¿Entendieron? Ok, ok, ok. Voy a empezar, ¿eh? Lunes. ¡Eh! Tenemos el primer beso. Martes. ¡Uy! La primera cachetada. Miércoles. ¡Otro beso! Jueves. ¡Beso! Viernes. ¡Cachetada! ¡Sábado! ¡Cachetada! No, 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 Ramiro, yo ya no juego. Voy a salir con la mejilla bien hinchada. No, Emilio, ya no te puedes salir. El último. Domingo. ¡Otro beso! Ok, ya, se pueden quitar la venda. ¿Regina? ¿Emilio? ¿Qué pasó, chavos? ¿A qué estamos jugando? Semana inglesa, profe. ¿Quiere jugar? ¿Y yo con quién juego, hijo? Ya sé, con la orientadora. ¡No, saco, mejor perro! A ver, Emilio y Regina, se me salen del salón. El receso está allá abajo, no aquí. Orientadora, pero si no estamos haciendo nada malo. Sí, orientadora, regáñelos. Solo se la pasan besándose. ¡Ay, tú cállate, Ramiro! Sí, porque también eres tú atrás de los salones en las últimas horas. Ese no soy yo. ¡Ah, ya, ja! A ver, ya, Emilio y Regina, sálganse del salón, por favor. Orientadora, pero no estamos haciendo nada malo. No me importa, Regina. Dije que se salgan. El receso está allá abajo en el patio, no aquí. Es que nada más estamos haciendo la tarea. Nada más estamos haciendo la tarea. ¡Ay, sí, haciendo la tarea! Sentadota en las piernas de este. ¡Oígame! Este tiene su nombre y me llamo Emilio. ¡Ay, cállate, Emilio, por favor! Ok, está bien, me callo. ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí, orientadora, sáquelos. Porque nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos. Degenerados. Pues sería una pena que la orientadora se entere que cierto profesor, que bien podría traer una camisa de cuadros azules, también se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras y por eso nos quiera sacar. ¡No es cierto, orientadora! Lo que dijo Emilio, no es cierto. Aunque ese profesor de camisa de cuadros azules claramente no sea yo. ¡Pues no me importa! Ya todo es para afuera porque voy a cerrar el salón con llave. Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave. Con permiso. ¡A ver, Ramiro, ven para acá! ¡Ele, chavos, copien rápido! Ya voy a borrar porque ya vamos a salir. ¡No, profe, no, borra, espérese! ¡Ya, profe, ya terminé, ya me puedo ir! ¡Espérate, Ramiro, hay que esperar a todos tus compañeros para que salgamos juntos! ¡Ay, es que se tardan mucho, profe! ¿Ya, Emilio? Ya voy. ¡Constitución, Emilio! ¡Constitución, rápido! ¡Gracias! Me... Me... ¡Mexicana! ¡Mexicana, Emilio! ¡Gracias! Los símbolos... Los símbolos... ¡Los símbolos patrios! ¡Préstame tu libreta, yo lo anoto! ¡No, Ramiro, hazlo con letra cursiva! ¡Ay, si lo hago con letra cursiva, me voy a tardar años! Bueno, entonces dame mi libreta. ¡Pero apúrate, Emilio! ¿Ya? Ya casi. Antecedentes, histori... ¡Emilio, ya me quiero ir, viejo, que te lo mande el profe por mensaje! ¡Espérate, Felipe! ¡Ya casi termino! ¿Ya? No, todavía no. ¡Ya! ¡Ya termi... ¡Nee! ¡Y no te doy otra, nomás porque... ¡Ve, chicos! ¡Guardamos silencio, por favor! Profe, ¿me puede prestar a tres chicos fuertes? Pues no hay mucho de dónde escoger, ¿eh, orientadora? ¡Yo, yo, yo, orientadora, yo! Ramiro dijo fuertes de musculatura, no de olor. ¡Ya, Emilio, no seas envidioso, ¿sí? ¡Yo, yo, orientadora, por favor! ¡Ay, ¿a poco sí estás muy fuerte, Ramiro? ¿Podrías columpiarte en este brazo, muñeca? ¿Qué dijiste? Digo que yo la puedo ayudar en lo que usted necesite, orientadora. Ok, está bien. Profe, entonces me presta Ramiro y Emilio. Solo vamos a acomodar unas sillas para la ceremonia y se los regreso. ¿Vamos a acomodar sillas? ¿Qué no? ¿Para eso se le paga el conserje? Bueno, está bien, si no quieres no, Ramiro. Nada más me llevo a Emilio, profe. No, 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 sí, ya, está bien. Todo es para no estar en la clase. Ok, entonces me llevo a Ramiro y a Emilio, profe. Chicos, se vienen conmigo. Orientadora, ya me cansé. Ramiro, pero si no hemos sacado ni una silla. Pues sí, pero nada más de ver cuántas vamos a acomodar, ya me cansé. A ver, chicos, ya apúrense, porque en dos horas empieza la ceremonia. Orientadora, pero sí vamos a tener prima vacacional, ¿verdad? Ay, Ramiro, no llevas ni cinco sillas acomodadas si ya quieres prima vacacional. Ya, ya, orientadora, ya acabamos. Está bien, chicos, ya váyanse a su salón, gracias. ¿Qué? ¿No nos va a dar para el chesco? Ay, Ramiro, ¿cómo que para el chesco? No, no, yo nada más decía. Vámonos, Emilio. Espero que esto se vea reflejado en las calificaciones. Hola, Emilio, ¿qué pedo? ¿Por qué están las bancas así? Ah, es que ayer que no veniste, el profe nos dijo que armáramos equipos y hoy no nos íbamos a sentar así. ¿Y con quién me tocó a mí? Creo que con David. Ay, no, David. David, el que se saca los moncos y la cerilla y se los come. Hola, amigos, Ramiro, ¿te tocó en mi equipo, amigo? Sí, desgraciadamente, David, no me lo tienes que estar recordando. ¿Por qué me tocó con David, Emilio? No sé, Ramiro, a lo mejor ya estaba de malas el profe o algo así. Pues ahorita que venga le voy a reclamar. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Qué buenos días, ni qué nada, profe! ¿Por qué me puso en el equipo de David? David, ¿sabe que se traga los mocos? Es un cochino. Ramiro, aunque susurres, te puedo escuchar. Y es algo incómodo para mí. Lo siento, David, pero es la verdad. Yo no te puse en el equipo de David, hijo. Yo le dije a Emilio que te metiera en su equipo y me dijo que mejor te pusiera con los otakus. O sea que tú eres el culpable de que esté en el equipo de los otakus. Pues sí, Ramiro, sí. Yo le dije al profe que mejor te metiera en su equipo porque en el nuestro nunca haces nada. ¿Qué? La vez pasada yo fui el que escribió todo en el papel bond. Pues sí, Ramiro, pero no se le entendía nada y nos reprobaron por tu culpa. Ramiro, ya no le hagas caso, amigo. Vente a nuestro equipo. Aquí no te vamos a criticar por nada. Tú no te metas, cacas. Por favor, cállate. Ok, está bien. Ya me callo. Oye, David. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Gracias por preguntar. No te hagas el tonto. Bien sabes que ese es mi lugar. Pero cuando yo llegué no había nadie, amigo. Estaba vacío. Pues sí, pero yo me siento diario en ese lugar. Y ahora no puedo porque todo tu kabusa pestoso está ocupándolo. No te preocupes, amigo. Hoy sí me bañé. ¿Y quién me asegura que sí te bañaste? Si quieres, puedes oler. No, no voy a hacer eso, David. Qué asco. Nada más quítate de mi lugar y ya. Pues no puedo, amigo. Porque ya me senté. David, o te quitas de mi lugar o te voy a dar una palir. No, 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 Ramiro. No le puedes pegar a alguien con lentes. Emilio, David ni siquiera usa lentes. Ten, David. Pero yo ni siquiera uso lentes, amigo. Pues si no te los pones pronto, los vas a usar. Ok, 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 ok. Bueno, y para todo esto, ¿por qué le quieres pegar, Ramiro? ¿Por qué estás sentado en mi lugar? Pues ya déjalo, nos sentamos en otro lugar. No, se tiene que quitar de mi lugar. Ya te dije que no me voy a quitar, amigo. Ay, ahora sí, agárrame, Emilio. Ay, 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 chavos, ¿qué está pasando aquí? Ramiro le quiere pegar a David porque se sentó en su lugar. Oye, Ramiro, pero si tu banca está en la fila de al lado. No, sí es cierto. Gracias, profe. Piden, Ramiro, es porque parece que el que los necesita eres tú. Ahora sí, ya sacaste el boleto, David. Emilio, Emilio, ¿me pasas la tarea de química, por favor? Sí, ya te voy a cobrar por pasarte la tarea, eh, Ramiro. ¿Serías capaz de cobrarle la tarea a tu amigo? Sí, tengo que empezar a ver por mi futuro. Bueno, ya pásame, Emilio. Sí, ten. Oye, Emilio, ¿nunca dijeron que la tarea fuera en inglés? No está en inglés. Pues entonces está en otro idioma. Tienes la libreta al revés. Ah, ya. Pues creo que la entendía más al revés. Bueno, ¿vas a estar criticando mi letra o vas a copiar la tarea? Nada más deja que la entienda y ya la empiezo a copiar. Ah, ya dame mi libreta. No, 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 ya la entendí, ya la entendí. Mira, este es una P. Ese es una E. Ay, bueno, E. Y mira, aquí dice, fórmula del Bruno. ¡Bromo! Ah, ya, Ramiro, nada más cópiala como la entiendas y ya. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí tratando de entenderle a la letra de Emilio para poder copiarle. Ay, que diga, para poder comprobar que los dos estemos bien. Pues con esa letra de patas de araña que se carga tu compañero, dudo mucho que le entiendas. Oiga, profe, deje de criticar mi letra. Yo como no le entiendo a nada, mejor le pongo 10 a todo. ¿Cómo es el matadito del salón? O sea que si yo escribo con las patas, ¿también me va a poner 10? No me voy a poner a descifrar tus jeroglíficos. Y así fue como Cristóbal Colón conquistó América. Punto. A ver, ¿quién quiere continuar la lectura, chavos? Yo no, yo no, yo no. Si no me muevo, no me ve. A ver, tú, tú, Ramiro, continúa la lectura, hijo. No, no, todos menos, Ramiro. Por favor, no nos torture. ¿Y por qué no quieres que Ramiro continúe la lectura, Emilio? Porque Ramiro cuando le se parece a un viejito con problemas de próstata al orinar. Sí, sí, muy cierto, profe. ¿En serio le es tan mal, hijo? ¿Mal? Malísimo, profe. Pues no importa, porque aquí el profesor soy yo. Y quien decide quién continúa la lectura soy yo. Así que continúa, Ramiro. Ok. La... ¿Dónde te quedaste, Emilio? Ah, aquí, mira. Gracias, Emilio. Y... Y entonces... La tripu... Ya ve, profe, no sabe leer. No es que no sepa leer, Emilio. Es que me pongo nervioso. A ver, Emilio, ¿te puedes callar? O si no, te voy a tener que sacar. Pues prefiero que me saque a estar escuchando leer a alguien con problemas de próstata, pero en la boca. Ya, Ramiro, no les hagas caso. Tú continúa, hijo. Está bien... Pe... Pe... Pero después de... Unos... Años... Profe, profe, ¿todavía sigue en oferta lo de salirme del salón? Sí, y quien no quiere estar en la clase, sálgase. Ey, 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 ¿a dónde van todos? Emilio, Emilio, la orientadora viene para acá y nos va a revisar las uñas. ¿Y qué tiene? Yo las tengo cortas. ¿Y qué tal si revisa las de los pies? También las tengo cortas, nunca me las dejo crecer. Ok, creo que necesito la opinión de un amigo muy sincero. ¿Crees que mis uñas están cortas? Ay, no creo que estén tan largas. ¡Ay, quita eso de aquí! ¡Me vas a sacar un ojo, Ramiro! ¡Oye! ¿Qué? ¿Tú dijiste que fuera muy sincero? Bueno, ¿y qué voy a hacer si la orientadora nos revisa las uñas de los pies también? Pues de entrada dejar la tuerta. Bueno, ya no, Emilio. Ja, bueno, ya está bien. Pues yo digo que te las cortes, aunque no creo que un corta uñas sea suficiente. Chicos, buenos días. A ver, sentados, por favor. Voy a pasar a revisar a cada uno de sus lugares el aseo personal. Quien no venga aseado correctamente se va a ir a la dirección por un citatorio. A ver, Ramiro, ¿las uñas? Claro que sí, orientadora. Limpias. ¿Las de los pies? ¡Rápido! De esas otro día con más calma, orientadora. Mejor revisa a mis otros compañeros. ¡Enséñame las uñas de los pies, por favor! No, pues así por las buenas, sí. ¡Ay, Ramiro, ¿qué es eso? ¿Que no te cortas las uñas de los pies? Sí, me las corté ayer. Solo que me crecen muy rápido. ¡Ah, no te preocupes! Ahorita yo te las vuelvo a cortar. No, este no. Este. ¡Esto se va a poner divertido, chavos! ¡Profe, ese es el Corn Pop Popper! ¡Sí, hijo! Y si ustedes quieren el suyo, vayan al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Ah, ya se tardó mucho Ramiro! ¡Le voy a marcar! ¡Bueno, Ramiro! ¿Qué pasó, Emilio? ¡Ramiro, no vas a venir a la escuela! ¡Ya te estoy esperando! ¡Sí, pero apenas son las seis y media! ¡Pues por eso! ¡Entramos a las siete! ¡Ok, ya está bien! ¡Déjame apuro! ¡Ramiro no llega! ¡Le voy a marcar otra vez! ¡Ramiro, ¿ya vienes? ¡Apenas me estoy lavando los dientes, Emilio! ¡Pero si ya faltan diez minutos para la entrada! ¡Ahorita llego! ¡Tú no te preocupes! ¡Ok, ya está bien! ¡Ah, no llega! ¡Ya vamos a entrar! ¡Ramiro, ¿dónde vienes? ¡Ya voy llegando, Emilio! ¡Tranquilízate! ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Estoy esperando a Ramiro para entrar a la escuela, pero no llega. ¡Pues a mí se me hace que ya no vino! ¡Y si viene, va a entrar hasta la segunda clase! ¡Pues lo voy a tener que esperar otro rato! ¡Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker! ¡Sí, hijo, sí es! ¡Es rapidísimo hacer ramen en el microondas con Rapid Ramen Cooker! ¡Sí, yo tengo uno! ¿Y tú qué esperas para tener tu Rapid Ramen Cooker? ¡Es muy fácil! Solo tienes que irte al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez ¡Y listo! ¡Ya! ¡Ya llegué, Emilio! ¡Contento! ¡Pues ya hay que entrar! ¡Ya ves! ¡Ya nos cerraron, Ramiro! ¡Ustedes no digan frío hasta que vean a los pingüinos! ¡Vénganse conmigo, chavos! ¡Ganme, Ramiro! ¡Ganme, Emilio! ¿Emilio? ¿Tú con gorra? ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡No, no! ¡No! Es que hace... Hace mucho... Hace mucho sol ¿De qué hablas, Emilio? Si ni siquiera ha salido el sol ¡Ah, no! ¡Ya me acordé! Es que hace mucho frío Y yo soy muy friolento de la cabeza Está bien, Emilio Pero cuando tú me pidas dinero prestado a mí Me voy a portar igual de envidioso que tú ¿Qué? Pero si tú eres el que se la pasa pidiéndome dinero prestado a mí Bueno, pero no es eso Es que me corté el cabello Casquete corto ¿Como huevo? Sí ¿Y como por qué te lo cortaste casquete corto, Emilio? Obviamente no fui yo, Ramiro Mi mamá me obligó La orientadora le dijo que si no venía con casquete corto Y que no me iba a dejar pasar ¡Ay! Como si fuéramos a prender con el cabello Bueno, pero tampoco creo que te deje pasar con la gorra Pues no le va a quedar de otra Yo no me pienso quitar esta gorra hasta que me empiece a salir mi cabello Pues esperemos que no Vámonos, ya abrieron la entrada Ramiro, camina más rápido Ya, Emilio No creo que te diga algo la orientadora ¡Ey! A ver, Emilio Préstame esa gorra Ay, orientadora No creo que mi gorra le combine con su outfit Bueno, entonces quítate tu gorra y entrégamela, por favor Ramiro ¡Corre! ¡Corre, hijo! ¡Corre, Emilio! ¡Yo la detengo! ¡Ahora sí, maestra! ¡Ay, no mames! ¿Quién fue el puerco? ¡Váyanse al baño! ¡Hola, amigo! David, fuiste tú Y no me digas que no fuiste tú Porque tú eres el pedorro del salón ¡Y esta vez si no fui yo, amigo! ¡Profe! ¡Alguien se está descosiendo acá atrás! ¡A ver, chavos! ¡Ya dejen de estar de cochinos! ¡Eso! ¡Chavos, cuando coman pollo, quítenle las plumas! ¡Oiga, por eso está el baño! ¡A ver, chavos! ¡Vamos al pasillo en lo que se va el mal olor! ¡Futa, guácala! A mí se me hace que fue David Él siempre se echa pedos en el salón Nah, no creo Esta vez sí lo dijo muy sincero Pues quien haya sido bendito sea Nos salvó de estar en la clase del profe ¡A ver, chavos! ¡Ya métanse al salón otra vez! Parece que ya se fue el mal olor Y pobre de aquel que nos vuelva a fumigar ¡Profe, otra vez se echaron un pedo! ¡Ya, quién está de cochino! ¡Chavos, ya dejen de estar de puercos, por favor! ¡Ya, David! ¡Entre todos te vamos a cargar y te vamos a sacar al pasillo Para que te vayas a pedorear allá afuera! ¡Pero ya les dije que yo no soy! ¡Y además yo no comí papas a la francesa! No, Emilio, esta vez sí fui yo Es que qué hueva estar en la clase del profe ¡A ver, chavos! ¡Vamos otra vez para afuera hasta que se ventile el salón! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Me vine a cambiar de carrera, Emilio ¿Te vas a cambiar de carrera? ¿Pero por qué o qué? Porque ya no me gustó, Emilio Yo pensé que la contabilidad solo era sumar y ya ¡Ay! No me digas que no sabes sumar Obvio sí sé Pero yo conocí a la suma de dos cifras No de más de cien Además ya me cansé de que nunca me cuadre mi balance Ramiro, ya te dije que en cualquier tema que tengas duda Me pidas ayuda a mí Pues sí, pero luego tú no me quieres ayudar, Emilio Ramiro, ya te dije que pasarte mis resultados no es ayudarte ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo me puedes ayudar? Pues explicarte cómo hacerlo Ok, ya, está bien, no me cambio de carrera ¿Pero seguro que me vas a ayudar? Sí, Ramiro, trajiste las hojas verdes, ¿verdad? Sí, esas sí las traje, mira, aquí están Ramiro, eran hojas verdes de contabilidad Estas son hojas de color normales No, ya ves, no puedo hacer nada bien Odio esta carrera Bueno, y si no te gusta esta carrera, ¿por qué la escogiste? Entonces si no me cambia de carrera, voy a renunciar, directora ¿Qué pasó, chavos? ¿Va a renunciar, profe? Pues si no me cambian de carrera, sí Profe, pero si usted nos da contabilidad a nosotros Ya lo sé, chavos Pero cuando yo elegí impartir esta carrera Pensé que les iba a enseñar sumas de dos cifras No, de más de cien Además nunca me cuadran los balances Siempre tengo que inventar los resultados ¿O sea que siempre yo era el que estaba bien? Pues no sé, Ramiro No les digo que nunca me cuadran los balances Richie, pásame la cuatro La cuatro A ver, Quique, entrégame tu examen, por favor, hijo ¿Pero por qué, profe? Porque estás copiando, hijo Y claramente les dije, chavos Si veía a alguien copiando en el examen Se lo iba a romper Pásame tu examen, Quique Sí, profe Y a ver si entienden que no quiero copiones en mi salón Edgar, pásame la seis La seis Richie, déjale de estar hablando a tu compañero, por favor Sí, profe A ver, chavos No quiero que se estén copiando Y a la mera hora todos estén mal Pero no le estaba copiando, profe ¡Cállate, hijo! Te vi, te vi Ok, está bien ya A ver, es más Pásate para acá tú Emilio Emilio, pásame la cuatro Pásame la cuatro, ándale Va, pero tú pásame la seis A ver, vente, Emilio Vente, siéntate acá A ver, Ramiro, pásame la seis Ya ¿Tienes la siete? No, todavía no ¡Ah, ya sé! Vienen nuestros apuntes ¡Ah, mira, hay que sacarlos! ¡Ah, sí, Emilio! Aquí está ¡Cópiala! A ver, chavos ¿Qué están haciendo? Se están copiando, ¿verdad? ¿Copiando nosotros, profe? ¿Cómo cree? Estamos rectificando que tengamos bien las respuestas Sí, profe ¿Cómo le vamos a entregar un examen todo mal contestado? Use su lógica, profe Oiga, profe ¿Qué no nos dijo que no se podía copiar en el examen? A ver, hijo Para empezar, ellos no se están copiando Están rectificando que sus respuestas estén bien Deberían de aprender de ellos Burros ¿Profe, ese es el Rappi Piggy Cooker? Sí, hijo Y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Para que lo tengan ¿Dónde, Emilio? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso que traes en el cachete? Es un granito Pues parece un volcán ¿Te lo puedo reventar? No Y menos con tus manos todas cochinas Me las voy a lavar si quieres No, ya te dije que no Deja mi grano No, por favor, Emilio Solamente un pellizquito Que no, ya déjame a mí y a mi grano en paz Te juro que va a salir rápido ¡Eh, Ramiro! ¿Qué haces? Ay, es que tu grano ya está muy grande Te juro que va a ser rápido Que no Ya te dije que no ¿Y si te doy... Diez pesos? ¡No! Gracias Ok, ya me voy ¡Se voy a apoyar ese grano! ¡Ah, que no, Ramiro! ¡Ya, en serio! Ok, ya está bien ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso, Emilio? Un grano ¿Por qué? Porque a mí también me salió uno, hijo Mira Pues ni lo hubiera dicho, ¿eh? ¿Por qué, Emilio? ¡Profe, yo le reviento su grano! ¡No, no, 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 Ramiro! ¡Aléjate, hijo! Ándele, profe Va a ser rápido Le doy diez pesos ¡Que no, Ramiro! ¡Aléjate de mí, grano, hijo! Bueno, por lo menos ya no me está molestando a mí ¡Ramiro, aléjate de mí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo, David? ¿Qué tienes? Nada, amigo Está sudando mucho Y es que ya me anda mucho del baño ¿Y por qué no le dices al profe que te dé permiso y ya? Es que el profe no me quiere dar permiso porque ya fui tres veces ¡Ay, qué pedo! ¿Qué tiene el David? Le anda del baño y el profe no lo deja ir ¿Y por qué no te haces en una botella, David? Emilio una vez hizo del baño en una botella Es que a mí me anda del tos Cuando Emilio se hizo del baño en una botella, se hizo del dos ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! Espérate, David No te vayas a hacer ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? David se va a hacer del baño y nos va a apestar todo el salón ¡Eso dice para que se vaya a dar la vuelta por toda la escuela! No, profe, es en serio, me consta ¡Ya no puedo! ¡Estoy perdiendo la batalla! Profe, o le da permiso o va a tener que limpiar a David ¿Limpiarlo? ¡No saco qué! Ya lárgate al baño, David, antes de que pase una tragedia Ya no hace falta, profe Ya me hice ¡No, David! Perdiste la batalla ¡Tan joven! Bueno, David Entonces yo te nombro a ti como el Cacas ¡Yo no soy el Cacas! Pues desde ahora sí, David Pero no importa, amigos Este ramen extra picante lo vale David, ¿ese es el Rapid Ramen Cooker Deluxe? ¡Sí, amigo! Y si ustedes quieren el suyo, ya lo saben Váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Emilio, 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 Emilio Necesito que me hagas un favor Dinero no tengo ¡No, no es eso! ¡Ah, no! ¿Entonces qué? ¿Me echas aguas? Es que me voy a ir con Noemí atrás de los salones de segundo en la salida ¡No, menos! La última vez me salió una perrilla en el ojo ¡Ay, Emilio! Solo fue un besito Por favor, sí, no te lo vuelvo a pedir nunca Ok, sí, ya está bien, vamos Ramiro, ya, dijiste que nada más iban a ser diez minutos ¡Ay, Emilio, espérate! Sí, como si yo te dijera algo cuando tú te estás besuqueando con Regina ¿Emilio? Está ocupado ¡Ay, profe! ¿Qué hace aquí? Bueno, es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salones Bueno, más bien, ¿tú qué haces aquí, hijo? Ya se fueron todos ¿Yo? Emilio, te dije que vigilaras bien Hola, profe ¡Ah! Es que lo estaban maquillando ¿Sabía que por las tardes es payaso? ¿En serio, Ramiro? ¿En serio? Sí, sí, de hecho se saben muchísimos chistes Buenísimos, por cierto Sí, 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 se sabe el del pepino y el molusco Ramiro, ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película Es que no me sañen con chiste Bueno, es que le hace falta calentar Ya sabe, profe Vamos, permítame un momento, por favor Voy a la dirección Emilio, anótame a todos los que se paren Ja, ahora sí, desgraciados Emilio, ¿puedo ir al baño? No ¿Qué? ¿Pero por qué no? Si somos amigos ¿Y eso qué? Ya te dije que no ¡Ah, es como que te sobas, viejo! Pero ya me anda mucho Ya te dije que no, Ramiro Y si te paras, te voy a anotar Pues no me importa Yo voy a ir al baño Bueno Ramiro se paró al baño sin mi permiso Valeria Valeria, ya te anoté a ti también Pero si nada más me paré a sacar punta Pero no me pediste permiso Bórrame, güey Bórrame, no me importa Bórrame No, Valeria Y suelta mi libreta Oye, Emilio ¿No sientes que ya se te está subiendo mucho eso de ser el que anota a los que se paran? ¿Quieres que te anote también a ti, Felipe? No, no Si nada más decía Qué delicado Noemí Noemí, ya te anoté a ti también ¿Qué pasó, chavo? Ya regresé A ver, Emilio ¿Quién se estuvo parando? Aquí está la lista, profe Los que tienen palomitas son los que se pararon más de una vez ¿Y a poco todos estos se pararon, hijo? Sí, profe Y Ramiro todavía no regresa del baño ¿Anotaste a David? Pero si David nunca se para de su lugar Es que se paró para pedirme permiso para poder pararse Ah, bueno Pues lo siento mucho por ti, hijo Te acabas de quedar sin amigos, Emilio Pero si usted fue el que me dijo que los anotara Es que así dicen todos los maestros cuando salen del salón Y yo también lo quería decir ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué haces aquí? Estoy esperando a que se desocupe la orientadora, Emilio Me vine a dar de baja Ah, bueno, te espero en el salón ¿Qué? ¿Te vas a dar de baja? Sí, ¿por qué? ¿Pero por qué? Pues es que por más que le echo ganas a la escuela Repruebo todos los semestres Pues sí, pero es que también tienes que entrar a las clases Pues sí, Emilio, yo sí entro Pero entre que ir al baño Ir a comprar a la cooperativa E irme a ser menso a los pasillos Se me van las clases Bueno, sí, es que tienes razón Así no se puede Y aparte la profesora de química ya me agarró de bajada Bueno, sí Pero también puede ser porque le gritaste vieja bruja Le aventaste el libro en su cara Y le azotaste la puerta del salón ¡No me quiso revisar mis tres actividades! Es que eran 25, Ramiro Bueno, pero aún así Me voy a dar de baja y ya lo tengo bien decidido ¿Qué pasó, chavos? ¿Quién se va a dar de baja? Ramiro se va a dar de baja, profe ¿Pero por qué te vas a dar de baja, hijo? Pues es que no puedo seguir estudiando así ¿Así cómo? Pues así, sin ganas de estudiar Pues si te vas tú, también me voy a ir yo, hijo ¿En serio, profe? Bueno, no Nada más te lo dije para ver si cambiabas de opinión Pero sigue estudiando, Ramiro ¿A poco no quieres terminar como yo? Si sigo estudiando, ¿voy a terminar como usted, profe? Sí, hijo Me voy a dar de baja Espérame, Ramiro, yo también ¿O sea que ayer que no vine a armar a un equipo? Sí, pero tú no te preocupes, Ramiro Yo te metí en el mío Gracias, güey A ver, Ramiro y compañía, vengan para acá Ay, ¿ahora qué hicimos? ¿Qué pasó, orientadora? En la junta de papás se les indicó claramente No íbamos a dejar pasar a ningún alumno con el pantalón entubado Pero si no está tan entubado, orientadora No me importa, Ramiro Es pantalón de vestir no mayón Agarren sus tijeras y se descosen esos pantalones, ya Es que no traemos tijeras, orientadora ¿Usted cree? Ah, sí Sí, nosotros nunca traemos tijeras, orientadora Son muy peligrosas Ay, ahora resulta que ninguno de los dos Trae tijeras Vénganse conmigo No, no, Emilio ¿Qué tal si nos mocha las patas? Ay, no exagere, Ramiro No creo que sea capaz de tanto Pásense Ay, mamacita chula Ya sacó las de pollero Creo que sí es capaz, Ramiro Levanta el pie, Ramiro No, orientadora, por favor No, me costó mucho entubarlo No me importa Y a ver si vuelven a traer el pantalón entubado Es pregunta o afirmación Levanta el pie con un caramba Pero me lo dice como amigo, como jefe Como tu superior Bueno, así por las buenas, sí Ay, no, orientadora Por favor, no le hagas eso a Ramiro Le prometo que yo voy a hacer que ella se porte bien Pero por favor ¿Qué? ¿Desentubarnos el pantalón? Ah, bueno, menos mal Pero yo no dudo de que sería capaz de hacerlo Ay, Emilio, apúrate Se va a llenar el metro y va a empezar a oler a pazuco Ay, espérate, Ramiro Sí, cuando tú estás con tu ligue Yo no te digo nada Ay, Regina Cada momento que paso contigo es espectacular Ya, Emilio, eso se lo dices por mensaje Ya borra, Ramiro Bueno, entonces cuando estés en tu casa me avisas, ¿ok? Te amo, Regina Ay, cómo mueles Ya vámonos Ya vámonos Ya de estar bien lleno el metro, Emilio Ya ves, Emilio, te dije Ya está bien lleno el metro A ver ahora cómo pasamos Y si no pasamos, tú me vas a cargar Bueno, ya, perdóname Yo no tengo la culpa de estar tan enamorado La culpa la tiene el corazón Ya, Emilio, deja de estar con tus cursilerías Y mejor ponte listo Porque vamos a tener que pasar por toda esta muralla de gente Ok, sí, está bien Con permiso Con permiso ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Quítese, señora! Este baboso ya se me perdió Oye, no soy ningún baboso Y no estaba perdido Estaba atrás de ti Bueno, lo de baboso es un decir Con permiso Con permiso Señora, déjeme de estar tocando la nalga ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Estamos intentando sobrevivir también Ya ni me digas Yo no me puedo comer ni a gusto mi avena ¿Y por qué no se la comió en la escuela? ¡Ey! ¿Quién está viendo mi mochila? Es que no era mía, chavos A un señor se le quedaron atrapadas las manos con las puertas del metro Y la avena se quedó afuera Y que la agarro Profe, no me diga que ese es el Rapid Oatmeal Cooker ¡Sí, chavos! ¡Es mía, 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 mía! ¿Y va a ser otro comercial del Rapid Oatmeal Cooker? ¡Sí, es que es genial! Y ya saben, chavos Vayan salín que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Para que tengan el suyo Ay, Ramiro ¿No pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar Yo sé lo que te digo Ay, espero que no nos encuentren Si no, ahora sí mi mamá me va a matar Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí Ramiro y Emilio Se salen del baño, por favor Y nos vamos a la orientación ¡Órale! Uy, no, sí Imposible de que nos encuentren Debo de empezar a desconfiar más de ti ¡No me escucharon! ¡Los quiero fuera del baño ya! Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación Les voy a hacer un citatorio Para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo Ahora sí es el fin de Emilio ¡Ay, no! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Estamos esperando nuestros citatorios Para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase ¿Y qué materia era? La de inglés ¡Ja, ja, ja! ¡No se apuren, chavos! ¡Yo los ayudo! Permítanme un momento ¡Susy! ¡No mandes a llamar a los papás de estos muchachos! Estoy 100% seguro de que ya la convenció ¡Sí! Pídele a Dios que la convenza Porque si a mí me castigan por tu culpa Les voy a decir que tú me induciste Yo soy un pobre angelito Lo siento, chavos No pude convencerla Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa Y ahora yo estoy suspendido tres días Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas ¿Ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio Te voy a estar esperando ¡Ay, no! Ya Julio, termina de largarte Chicos, adivinen que por fin me llegó mi pedido de Temu Vamos a abrirlo juntos, ¿ok? Ok, lo primero que me pedí es este tapete para el baño Ya saben, para que se sequen las patas Lo voy a abrir y se los enseño El tapete está enorme Me encantó el color y el diseño Lo otro que me pedí es este abrigo que está calientito Está divino Me encantó, me encantó demasiado Vámonos con el siguiente artículo Esto siguiente que me pedí es un afilador para cuchillos Se ve que es de una calidad muy buena Y el plástico no se siente corriente Se siente muy bien hecho Para sacarle filo a mis cuchillos que ya no tienen Porque los usan para hacer sus maquetas Y ya que estaba pidiendo cosas para la cocina También me pedí estos utensilios para la cocina Que están padrísimos Me encantaron Los voy a abrir y se los enseño Son estos chicos, están padrísimos Tienen de todo Una cucharita sopera Unas pinzas Un mezclador de globo Una brocha Una palita para el espagueti Tienen de todo chicos Me encantaron Vámonos con la siguiente cosa Ya por último Pero no menos importante Me pedí unas pulseritas Para mí que están preciosas Miren chicos Las voy a abrir Y se las voy a mostrar ¿Ok? Chicos las pulseritas son estas A mí me encantaron No está nada pesada Se vende un material muy resistente Y los colores están divinos Divinos Chicos y si ustedes también quieren comprar Todo lo que yo me compré Porque está divino Los invito a visitar el sitio oficial de TEMU El enlace va a estar en la descripción Del perfil de Diego Chávez Vayan y compren todo Está precioso Emilio Emilio A ver su compañero David Se fue a quejar conmigo La orientación de que le están aventando Bolitas de papel Yo no fui orientadora Fue Ramiro Qué gran amigo eres Emilio Ramiro ve por una escoba a la conserjería Y te me pones a barrer todo el salón Ay ya ves David Todo por tu culpa Ahora en lugar de David Te vamos a decir el niño chismes Ya Ramiro ve por la escoba Rápido Ya voy ¿Puedo pasar orientadora? Todo el salón Ramiro Y muévete Y que quede bien limpio Órale Muévete Ahora sí ¿Qué? 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 Ay nada más hacen bien sus patas ¿Sí? Ya ves Ramiro Te dije que estudiaras Como que tienes basura ahí Emilio No Ramiro ya Ya te apuras Ramiro por favor Si sigues de gallito Te vas a poner a barrer Pero toda la escuela ¿Qué pasó chavos? Buenos días Alza bien tus patas Emilio Ya ves Ramiro Te dije que estudiaras hijo Pero no me haces caso Regina deja de estar tirando basura Ya ves chavos Les dije que Ramiro es bien alegre Es porque siempre va riendo Lo bueno que no se dedica a ser comediante profe Porque si no ya se hubiera muerto de hambre Amigos vamos a jugar ¿Qué se siente? Y ya primero que se enoje Pierde ¿Está lista orientadora? Más que lista Ramiro ¿Y usted profe ¿Está listo? Claro que sí Ramiro Voy por todo hijo Ok profe Tenemos que ser caballeros Ya lo sabe Entonces empieza la orientadora Susy ¿Qué se siente que ya te estés quedando calvo? Uy amigos empezamos fuerte Va usted profe ¿Qué se siente que tú parece que los pelos que te rasuras de abajo te los pegas arriba? Uy Va usted orientadora ¿Qué se siente que a tus 48 años sigas viendo Miraculos? Oye con miseria no Con miseria no ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con otra? Amigos creo que es el mejor que se siente que hemos tenido Va usted orientadora ¿Qué se siente que tu esposa te anda poniendo los cuernos y tú ni enterado? Pues ¿Qué se siente que tu marido prefirió irse con una mujer más joven que tú? Pues ¿Qué se siente que tu esposa te quite tu sueldo para gastárselo con sus colágenos? Uy Va usted profe ¿Qué se siente que si yo no te hubiera hecho caso Tú seguirías solterona y amargada? ¿Qué se siente que el profesor de inglés me esté dando clases particulares? Y no le pago con dinero ¿eh? La orientadora viene con todo ¿Qué se siente que estés tan viejita Que hasta piensen que soy tu hijo cuando nos ven juntos? Va usted orientadora Pues ¿Qué se siente que estés tan feo Que cuando salimos tú y yo juntos piensan que saco a mi perro a pasear? Pues ¿Qué se siente que nunca voy a dejar a mi esposa por ti? ¿Sabes qué Julio? Vete a donde tú quieras Pero conmigo ya no No Susi no te vayas Espérame Bueno amigos hasta aquí el ¿Qué se siente por el día de hoy? Y creo que ganó el profe Nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? Ya tengo a Miguelito repetido 13 veces ¿Qué haces Ramiro? Destapando mis cartas de Disney ya solo me hace falta Moana No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney ¿Sí? ¿Que tú no las estás coleccionando? No ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado Ramiro no tengo ni una carta Préstame tu celular Ten Sí ya solo nos hace falta Moana Emilio Y nos quedan tres cartas Pues va Ramiro de una vez Sí, sí ya voy Ay no ya tengo a Miguelito Quiero a Moana Yo le tiro Ramiro yo tengo suerte Ay no A ver yo le tiro Ay no otra carta en blanco y ya no tenemos cartas Ay al fin que ni quería ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana pero no nos salió Y ya es la única que nos hace falta Pues yo tengo como tres veces a Moana ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre Hecho ¿Qué? Estás pero si bien loco si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina Por lo que resta del semestre Permíteme un momento Regina voy a hablar con él No sabe lo que dice Emilio hay que decirle que sí Ya después yo le hago su tarea Ramiro pero si no haces ni tu propia tarea Bueno pero ese es mi problema Tú dile que sí y ya después no le hacemos nada Ok Regina Acepto De acuerdo firma aquí, aquí y también aquí Pensándolo bien mejor ya no Emilio solo son unas simples hojitas que ella hizo Pues sí pero ya después con mi firma le tengo que cumplir Ok ¿En dónde me dijiste que le firmara? Aquí No cabe duda de que eres un soquete Emilio Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas Y por lo que decía el hojita El doble de exámenes De proyectos Y de trabajos Pero mire que feliz está con su marco de Disney Bueno pero de que se ve bonito Sí se ve bonito Sale chavos Traje unas copias para que trabajemos hoy La copia vale 5 pesos No mancha profe Pues que están bañadas en oro ¿Por qué tan caras? A ver chavos es opcional Pero quien la compre va a tener un punto extra Mejor diga que es voluntariamente obligatorio profe Ya sé que están un poco caras chavos Pero todo sube Pues ya qué A ver Ramiro ayúdame a repartirlas hijo Cuando yo diga que las pasen para atrás Las pasan Sí Oiga profe estas copias son recicladas Hasta traen el corp de un tal Ernesto Contreras Así me las dieron en la papelería chavos ¿Qué quieren que haga? Pues que vaya y le reclame Duh Profe esto ya es el colmo Estas copias están bien feas Están bien borrosas Ni siquiera se le entiende lo que dice A ver préstame una hijo Aquí está muy claro lo que dice Profe está al revés Ese es el corp del tal Ernesto Contreras Bueno si están un poco borrosas chavos Pero si se les entiende Ay no oigan Hay que decirle a la orientadora Que el profe nos está vendiendo copias Que deberían de ser gratis Que no se supone que eso entre en el dinero Que le damos a la escuela profe Esta vez estoy de acuerdo con Regina Hay que ir con la orientadora Bueno si me excedí con el precio de las copias chavos Pero que tal si lo dejamos en tres pesos Profe por mi casa las dan a un peso Usted se quiere jubilar vendiendo copias Diario nos pide copias Entiéndanme chavos Mi quincena no me alcanza porque toda se la queda mi esposa Además les estoy subiendo un punto ¿Qué más quieren? Que sean tres puntos y trato hecho Trato hecho Ramiro Llevaré diez Vale me regalas perfumes que siento que huelo a sudor Pues mejor bañate Pues yo si me baño fíjate Yo no soy como otras personas que no se bañan disque para ahorrar agua Emilio por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño Ay yo ni siquiera estaba hablando de ti Ramiro Valeria si me regalas perfume porfis Regina si te vas a echar perfume vete para allá afuera Pues no yo me voy a echar perfume donde yo quiera Ah que rico huele Si huele rico Si es que es Citrus Marine de Dozier Dozier Que no es la marca de perfumes que se inspira en grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos Y también hay para hombre Si hay para hombre y mujer los puedes comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dozier Pues huelen riquísimo eh Ay Valeria estoy muy feliz bebé Ay cuéntame por qué Regi Ya te había contado bebé va a venir Alexis por mí a la salida ¿Quién es ese tal Alexis? Ese nuevo novio de Regina Emilio Pensé que ya sabías O sea que ella tiene otro novio Pues bien por ella Yo estoy trabajando en mí para ser mejor persona Ya Emilio si quieres puedes llorar Yo no le voy a decir a nadie Ay por favor Ramiro Ni quien quiera llorar Esta piña ya no es de esos tacos Ella me perdió cuando me engañó con Miguelito Bueno si tienes razón Además ya tengo una mujer con quien puedo ver películas Comer palomitas y pasar tiempo juntos Emilio tu mamá no cuenta Bueno ya Ojalá no nos los encontremos al rato en la salida Y recuerda Emilio nadie es mejor que tú Hola mi amor ¿Nos vamos? ¿Es ese nuevo novio de Regina? Sí Bueno pero recuerda que tú tienes bonitos sentimientos Emilio Ay por favor ¿Qué tiene él que no tenga yo? Bonita voz, cabello brilloso, está alto, va al gimnasio, tiene bonita sonrisa Oye Ramiro ¿De qué lado estás? Si quieres ya ve y dile que te gusta Lo siento Emilio me dejé llevar por el momento Espera Ramiro Oye Alexis, ten cuidado porque después le da por poner el cuerno No le hagan caso a mi amigo, a veces a él le da por decir verdades Ya vente Emilio Y no la trates tan bonito, no vaya a ser que se aburra también ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Tratando de tranquilizar a Emilio Ya vio al nuevo novio de Regina, ¿verdad? Mi mamá, mi hijo ha de ser el más inteligente de su salón, yo ¿Cuándo acabó la segunda guerra mundial? Mil... No, hazle la mano No, hazle, hazle, soy el primero más Mil novecientos cuarenta y cinco Uy, sí ¿Sí? ¿Te toca comer? Si latino ¿Latinas que sí te la sabías? No, si le atiné Tengo razón, pero tienes razón Si le atiné Ok, ya ves pues, entonces, como perdí yo Ni modo, me voy a tener que rifar a comer una No, voy a estudiarte contigo Ay no, esperen, otra vez Ahí está, me salió Según la ruletita, esto tiene que saber a pomada o a vinagre Que ninguno de los dos sabe rico Los dos saben feo No sé el que sea Ok, así es el frijolito El frijolito se ve rico O sea, el frijolito no se ve No se ve Que sepa feo De hecho, hasta se ve como si supieran, o sea A fresa A cereza Completo, completo ¿Es estafa o sabe? O sabe Si hay buenos O sea, sí sabe rico Ah, sí sabe rico Sabe como a Como a fresa Ah, chavos, déjenme pasar No, profe, ni modo Llegó tarde Usted cuando nosotros llegamos tarde Nos deja afuera Pero si nada más llegué Un minuto tarde, chavos Yo ayer llegué un minuto tarde, profe Y no me dejó pasar Bueno, les prometo que ya no va a volver a pasar, chavos No, profe, ni modo Yo también ayer llegué tarde Y no me dejó pasar Ramiro, tú sí llegaste 20 minutos tarde Bueno, Emilio ¿Estás conmigo o en mi contra? Déjenme pasar, chavos O van a saber de lo que soy capaz Profe, no nos amenacen No le podemos tener miedo a alguien Que usa calzones de Bob Esponja ¿Y tú cómo sabes que uso calzones de Bob Esponja, Ramiro? Porque ayer que le hicieron calzón chino Todos nos dimos cuenta Ya déjenme pasar, chavos Nada más llegué un minuto tarde Ni modo, profe Se hubiera parado más temprano Eso siempre nos dice a nosotros, ¿no? Pues entonces me voy a saltar por la ventana, hijo Uy, no va a poder Ya la cerramos ¿Ya la cerraste, Miguelito? Sí, Damido Ya todas las ventanas están sedadas A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro, ¿por qué no le abren al profe Julio? Porque llegó tarde, orientadora Claro que no, orientadora Nada más llegué un minuto tarde A ver ya, chicos Hablan en la puerta del profesor No, orientadora Porque cuando nosotros llegamos tarde El profe nos deja afuera Ah, pues entonces yo también llegué tarde ¿Qué me van a hacer, eh? Lo mismo Aquí es parejo Emilio, Emilio, ven Voy, Ramiro A ver, chavos Ya pueden guardar silencio Les anoté algo en el pizarrón Ya cállese, profe Que no me deja escuchar el chisme ¿Y luego qué le dijo? Valeria, ¿me prestas rubor, bebé? Chavos, es que les anoté algo en el pizarrón ¿Pueden copiarlo? Ahorita, profe, espérese Neta, te juro que así me dijo Ahí está, Emilio Te dije que esa morra no lo quería Nada más estaba jugando con él A ver ya, chavos Ay, caray Discúlpeme la palabrota, pero Emilio, cuento a que dice que ya estuvo suave Ahora sí ya me entienden hasta la chingada Emilio, creo que ahora sí lo hicimos enojar Se está volviendo salvaje A ver, esas payasitas de allá atrás Van al baño y se me despintan Pero no se enojen, profe Ya vamos Y tú David Deja de estar masticando chicle en el salón, hijo No es un chicle, profe Es un moco Pues tú y tu moco Se van a la dirección por un citatorio, hijo Mañana quiero a tus padres aquí Sí, profe Ya voy Ya estuvo suave Ahora sí ya se les acabó su profe Buena onda Ahora sí me van a conocer Bueno, pero de que dijo Ya estuvo suave, lo dijo ¿Y tú, Ramiro? ¿Yo qué, profe? Vete a la dirección por un citatorio También mañana quiero a tus padres aquí Bueno, así sirve que le enseño a la directora Las fotos que le tomamos Emilio y yo Besándose con la maestra de historia En los salones de atrás No es cierto, Ramiro Era una broma para YouTube Ah, bueno Y a ver si ya deja de estar haciendo esas bromitas, ¿eh? Sí, chavos Ve y háblale a tus compañeros Ok, chavos ¿A quién sabe para qué utilizamos La T de mayor en contabilidad? Profe, le hablan por teléfono Permítanme un momento, chavos Ahí está Entonces, ¿quién me puede decir Para qué utilizamos las T de mayor? Profe, otra vez le están hablando por teléfono Ahorita lo resuelvo, chavos Bueno Hola, mi amor Aquí trabajando Emilio, mira Mi amor, ya ven Te estoy esperando, chiquito Cállense, chavos No, no, mi amor Aquí en la escuela Ahorita te mando mi ubicación en tiempo real Yo, yo Mi amor, apúrate Porque si no me voy a ir Cállense, chavos Porque si no al rato me van a dar cuello Que no, mi amor Ya te dije que estoy aquí en la escuela trabajando Mira, si quieres te paso uno de mis alumnos Ok, te voy a pasar a Ramiro Ten, Ramiro No, no, yo no saco Por favor, Ramiro Y te subo un punto Que no, profe Bueno, que sean dos Hecho Ten Bueno Hola, esposa del profe ¿Qué? ¿Yo? No, todavía no nos enseña eso Ok Ok, yo le digo ¿Qué te dijo, Ramiro? Me dijo que ni piense que me voy a quedar con su hombre maldita golfa voz de macho Y que si no me han enseñado educación Que ella me la va a enseñar pero a madrazos No puedo creer que sea tan celosa, chavos Ah, y me dijo que ahorita viene Ok, Emilio Pim Pom Con Emilio Nombre Emilio Alvarado Edad Diecisiete primaveras ¿Apodo? Pues me dicen Brad Pitt de Prepa 3 Ah, no, no es cierto Creo que me dicen cuatro ojos ¿Soltero o en una relación? En una relación Con La mamá de Oscar ¿Tu bebida embriagante favorita? Las chelas Ah, no, no es cierto Pura agüita ¿Quién te cae mal del salón? Regina Pero muy mal ¿Motivo? Pues era mi novia y me engaño ¿Quién te cae mejor del salón? Obvio, tú Eh, eh, eh ¿Profesor favorito? Pues creo que el profe Julio ¿Hay alguien que te guste de la escuela? Brenda de quinto semestre Si estás viendo esto, te amo, mi amor ¿Quién es la más guapa del salón? Pues lo voy a admitir, Regina Pero eso no quita que me siga cayendo gorda ¿El más guapo del salón? Yo, obviamente Ah, no, no es cierto ¿Los dos? ¿Papel que cumples en el salón? Pues era ser el inteligente Pero ahora por tu culpa ya soy el desmadroso ¿Cómo te definirías en una palabra? Mmm, chido ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Con la maestra de inglés, obviamente ¿Te has besado con alguien del salón? Contigo Ah, no, no es cierto Sí, sí, sí ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Que ya no siga engañando a más chavos Y que me cae muy mal Ok, ¿y a quién le pasas la bolita? Oh, no sé A Valeria ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando ping-pong, profe Y lo estamos grabando ¿Están grabando? ¡Mamá, voy a salir en la tele! Buenos días, chicos ¡Ay, guácala! ¿A qué huele? Si huele a pedos es a lesbid Que se los está echando Oye, Ramiro Yo no me estoy echando pedos No sé por qué me echa la culpa a mí Pues entonces tu banca rechina muy feo, David No, Ramiro No huele a pedo Bueno, sí, también A ver Ya se les había dicho Que el aseo personal es diario Ya ves, David ¿Para qué no te lavas las patas? Uy, ya, Ramiro Deja de estar molestando Pues entonces bañate diario, David No nada más cuando es tu cumpleaños A ver Ya te callas, Ramiro Oiga, no puedo creer Que ya vayamos a salir de preparatorio Y ustedes todavía no pueden mantener Su aseo personal Pero yo sí me baño, orientadora Y no se vale que nos esté regañando a todos Sí, orientadora, sí se baña Pero en puro perfume Ay, tú cállate, Emilio Que no te estoy hablando a ti Se callan los dos Les estoy diciendo a todos Los que no se bañan diario El aseo personal es diario, caramba Orientadora, ¿y a los profesores También se les puede decir Que se bañen diario? Sí, pero todos los profesores Sabemos que tenemos que venir Aseados diario Pues el profe Julio Parece que no sabe Oye, Ramiro ¿Qué te pasa, hijo? Yo todos los sábados me baño Lo necesite o no A ver, profe Julio El baño es diario No cada sábado Y usted debería de poner el ejemplo Más que nadie Pero no es por ser cochino, orientadora Es para ahorrar agua Y tampoco soy planta Para echarme agua todos los días Bueno, chicos Les encargo Aseo personal diario Y no quiero volvérselos a repetir Gracias, profe ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Vamos a empezar la clase ¿Escuchan eso? ¿Ves la alerta sísmica? ¡Chavos, se está temblando! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¡No! ¡Ay, no! Profe, tranquilo Ese simulacro no se nos vaya a ir Emilio, ¿cómo se va a ir? ¿Qué no ves que le está dando un ataque al viejo? No, digo que no se nos vaya a ir al otro mundo Profe, reacciones Solo fue el simulacro ¡Ay, mi amor! ¿Qué te pasó? ¿Qué diga? Profe, Julio ¿Qué le pasó? Se desmayó de asunto Porque pensó que era un temblor de verdad ¡Chavos! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy tirado en el piso? Pues porque ya está viejito, profe Se infarta con cualquier cosa ¡Ay, no! ¡Se está moviendo el piso! ¡Aún así es un temblor de verdad! ¡Corran! A ver, chicos, ya saben No corro, no grito y no empujo Bajamos, por favor, ordenadamente al patio ¡Vamos, rápido! ¡Se está moviendo bien feo! ¡Se va a caer el salón! ¡Chicos, olviden todo lo que les dije! ¡Dejen todo y vámonos para el patio de abajo! ¿No sienten como que se nos olvidó algo en el salón? No, ¿cómo qué? La orientadora nos dijo que dejáramos las cosas No, es algo como... ¡El profe! ¡Ay, mi amor, ya voy por ti! ¿Qué diga? ¡No se desespere, profe, Julio! ¡Ahorita vamos por usted! ¡Ayuda, chavos! ¡Orientadora! ¡No puedo caminar! ¡Batman! ¡Ayúdenme! ¡Ay, bebé, y si mejor nos saltamos la clase! ¡Es que no hice la tarea de química! ¡Ay, vale, pero es que yo le tengo que entregar mi libreta para que me la revise! ¡Valeria, ven para acá, por favor! ¡Ay, no le hagas caso, bebé! ¡Nada más quiere estarte molestando! ¡Valeria, te estoy hablando! ¡Si no vienes, voy a ir por ti hasta tu salón! ¡Ay, qué pasó, orientadora! ¿Por qué traes el cabello pintado? ¿Eso está permitido en el reglamento escolar? ¡Pero si no lo tengo pintado! ¿Es mi cabello natural? ¡Ah, sí, es natural! ¿Entonces por qué traes la reisota negra ahí? Pues porque así es mi cabello, además yo escribo con las manos, no con el cabello ¡Sí, Valeria, pero en el reglamento escolar claramente dice ¡No se permite el cabello pintado, ni extensiones! ¡Es negra! ¿Tu raíz es negra? ¡Ay, vas a decir que no sabías, Ramiro! Si luego, luego se ve que el único que tiene de rubia es lo payasa ¡A ver, ya se callan los dos! Yo no sé, Valeria, ¿cómo le vas a hacer? Pero ese cabello lo quiero despintado para mañana ¡Orientadora, ya le dije que mi cabello es natural! Sí, orientadora, el color de su cabello es natural, nunca se lo ha pintado ¡Ay, Regina, como si no te conociera cómo eres de alcahueta! Ya mejor vete a tu salón o si no te voy a quitar esa chamarra que ni siquiera es del uniforme No puedo creer que me hayas engañado, Valeria ¡Adiós! ¡Eso está mejor que la novela que ve mi espó! ¡Mi espó! ¡Mi espó! ¡Mi espó! ¡Espó es mi perro! Bueno, ya te dije, Valeria, mañana traes ese cabello despintado o no entras Y eso te va a afectar en tus calificaciones No te preocupes, Ramiro, yo te ayudo con tus chiquis triquis Ok Mi amor, deja pasar a Valeria, es una de mis mejores alumnas ¡Ay, ya está bien, mi profe Julio, pero tú me lo pagas al rato, ¿eh? Mira, Emilio, mira, ven, ven, ven A ver ¡Regina, Regina! ¿Qué filtro le ponemos? ¡Este, este, el de Chango! Discretamente, ¿eh? ¡Ya sé que me están tomando fotos! ¡Bórrala, Ramiro! No te estamos tomando fotos a ti Sí, Regina, ni siquiera te estamos tomando fotos a ti Ni quien te pele ¡Más les vale, eh! ¡Más les vale, eh! Emilio, Emilio, mira a mí ¡Ahora sí ya los di! ¡Borra las fotos que me tomaste, Ramiro, pero ya! A ver, ¿y cómo sabes que te estamos tomando fotos a ti, Regina? Pues, ¿por qué tienes el flash activado, baboso? Bueno, independientemente de eso Bórralas, porque si no, le voy a decir al profe No vamos a borrar fotos que ni siquiera te estamos tomando, Regina Te doy tres para que las borres, porque si no, le voy a decir Una Dos A ver, chavos, ¿qué son todos esos gritos allá atrás? Profe, Ramiro y Emilio me están tomando fotos con filtros graciosos ¡Me sorprende! Pero si diario se la pasan molestando No digo que me sorprende que no le hayas estrellado la cámara, ya No, ¿verdad? Profe, ¿no les va a decir nada? Sí, Regina A ver, chavos, pásenme ese celular ya No, profe, ¿no los va a decomisar? No, es que quiero ver cómo sale Regina con filtros Le tomamos una con el filtro del chango, mire Pero neta que no se vale lo que te dijo, bebé Pero yo ya no le quise decir nada A ver, Regina y Valeria, vienen para acá las dos rápido ¡Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué post orientador? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso, se me desmaquillan las dos rápido Porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela Orientadora, pero solo es labial No me importa, Regina, desmaquíllate esos labios, por favor Vienen a una escuela, no un circo Ya te dijeron, payasa, Regina Ramiro, cállate porque también están regañando a tu novia Pero tú estás preciosa, ¿eh, mi amor? Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos A ver, Ramiro y Emilio, ¿ustedes qué hacen aquí? Ya váyanse a su salón Pues no, orientadora, porque no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille Ramiro, vete a tu salón, por favor No voy a estar repitiendo las cosas ¡Órale! ¿Cómo van? A ver, como usted sí puede venir maquillada, orientadora Usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón A ver, Ramiro, pásate Pásate, de una vez te voy a dar un citatorio Para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo Te dije, Ramiro ¿Tú también quieres uno, Emilio? Eh, no, no, ya estoy bien así Gracias, orientadora ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo Yo ahorita arreglo eso Orientadora, ¿cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse a tú por tú conmigo Cuando les estoy dando una indicación a las niñas Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente Déjala, Ramiro Eh, pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado Dale, chavos, buenos días Ya vamos a empezar la clase Prope, puedo pasar con permiso Eh, pues sí, ya está adentro Eh, ni modo de que la saque A ver, chicos, se callan Silencio, que no me tienen tan contenta Eh, ¿cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber quién fue el autor de un meme Que anda circulando en redes sociales sobre mí ¿Le hicieron un meme? A verlo Ay, Ramiro, ahórrate esos comentarios tan nefastos, por favor A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme? O momo sobre mí, ¿eh? Porque quien lo haya hecho se va a ir suspendido una semana a su casa No, pues así menos le van a decir, orientadora Que te calles, Ramiro, ¿qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido Porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes Ay, sí se equivoca, orientadora Porque a la escuela no se viene a dormir, sino a trabajar Ay, profe culio, mejor cállese Porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra Es este, es este, es este Sí soy A ver, allá atrás, ¿de qué tanto se están riendo? De su meme Hay que diga de un chiste que me contaron Pues yo no sé, voy a contar hasta tres Y si no aparece el autor de ese meme Se van a quedar todas las semanas sin receso No, 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 profe, ya dígale que fue usted ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva para que lo corran definitivamente de ese plantel ¡Ojalá, ojalá! ¿Ya sabes qué vas a traer para la crema, Ramiro? Sí, hambre No, yo digo de... A ver, Ramiro, Ramiro Emilio, háblale a tu compañero Ramiro, te habla la orientadora Ya sé, Emilio, pero vámonos porque si no me va a regañar de que traigo el uniforme de educación física y hoy no nos toca Emilio, ¿no escuchaste? Háblale a tu compañero Ramiro, te estoy hablando Ya, Ramiro, no te comprometas ¿Qué pasó, orientadora? ¿Por qué traes el pan si hoy no les toca? Es que hace frío, orientadora ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Que te abrace para que se te quite o qué? No, saco, mejor perro Yo no sé cómo le vas a hacer, pero no te quiero ver con el pan Pues a menos de que se tape los ojos, orientadora Emilio, vete a tu salón, por favor Yo no sé cómo le vas a hacer, Ramiro Vas a tener que regresarte a tu casa a cambiarte el uniforme ¿Hasta mi casa? Pero sí vivo bien lejos, orientadora Ramiro, pero sí vives a cinco minutos de la escuela Emilio, si quieres y vete al salón Ve, corre Sí, vete a tu salón, Emilio, por favor No quiero discutir tan bien contigo A ver qué está pasando aquí, orientadora Estoy regañando a Ramiro por no traer el uniforme adecuado ¿Quiere que también lo regañe usted, profe? No, orientadora, yo solo estaba preguntando Suerte, Ramiro, nos vemos ahí en el salón por si te dejan pasar, hijo Sí, profe Bueno, entonces voy a mi casa a cambiarme el uniforme, orientadora Mira, una mariposa ¡Ay, a ver dónde! ¡Ay, Ramiro! ¡Ramiro, te estoy hablando! ¿Profe? ¿Orientadora? Emilio, no es lo que piensas, hijo Ah, entonces nos estaban besando Entonces sí es lo que piensas, hijo Pero no le vayas a decir a nadie, por favor Nadie lo sabe Profe, me ofende Mi boca es una tumba No le voy a decir a nadie de esto ¿O sea que el profe y la orientadora son novios? ¿Pero qué no se supone que el profe tiene esposa? Pues yo lo vi muy romántico con la orientadora ¿Quién diría que el profe, siendo el profe, tenga más de una a sus pies? Sí Oye, ¿y tú cómo sabes? Pues porque los vi besándose cuando iba entrando al salón Pero me pidieron que no le contara a nadie ¿Y entonces por qué me contaste? Pues porque eres mi mejor amigo y confío en ti y sé que no le vas a contar a nadie Pues claro que no, Emilio ¿Entonces el profe y la orientadora son novios? Sí, bueno, eso me dijo Emilio Él los vio besándose y Emilio nunca miente Pues entonces el profe salió de Guatemala para entrar a Guatepeor Sí, David Pero no le vayas a contar a nadie Yo te lo conté porque sé que eres de confianza Ahí estás, Emilio Quedamos en que no le ibas a decir a nadie sobre mi relación con la orientadora Y ahora ya toda la escuela lo sabe Pero yo no le conté nada a nadie Bueno, solo a mi amigo Ramiro Pero yo sé que él nunca diría nada Pues yo no sé, Emilio Pero si se llega a enterar la directora Tú vas a estar en muy serios problemas Solo espero que no se entere mi esposa Porque si no, ahí sí ya estarías en serios problemas ¿Cómo que tu esposa, Julio? ¿Qué no me dijiste que ya se habían divorciado? ¡Ey, ven para acá! Pues por el momento el que está en serios problemas es usted, profe ¡Córrale! ¡Emilio! ¡Emilio, aviéntamela! ¡Ahí te va, Ramiro! ¡Ay, ya tené mi mochila! A ver, ya pásate a tu salón, Oscar Y no te quiero volver a ver caminando por toda la escuela Sí, creo que se quedó arriba, Emilio ¡A ver ya, silencio! ¡Se callan! Sus gritos se escuchan hasta la orientación ¿Dónde está la jefa de grupo? ¿Tenemos jefa de grupo? Sí, es Regina ¡Ah, por eso no me dejaba salir al baño! ¡A ver, ya, silencio! Regina, ¿por qué Oscar se andaba paseando por toda la escuela? ¡Ah, no sé, orientadora! Él me dijo que nada más iba a ir al baño ¡Ah, pues se fue a caminar por toda la escuela! ¿Por qué todos están gritando y están parados? Es que yo les digo que se sienten y no se sientan Y no me hacen caso, orientadora ¡Ah, pues si no te hacen caso me los mandas a la orientación y punto! ¡Es que no me hacen caso, orientadora! Yo les digo que se metan y no se meten A ver, ¿de quién es esa mochila? ¿Qué hacen la lámpara? ¡Es mía, orientadora! ¡Es que Ramiro y Emilio me la aventaron para allá arriba! ¡Ramiro y Emilio, le bajan su mochila a su compañero David, por favor! Si nada más estábamos jugando contigo, David ¡No te tengo miedo! ¿Cómo la ves? ¡Ah, no! A ver ya, Ramiro, deja de estar de gallito Los dos se me van a ir a la orientación Y tú, Regina, no puedo creer que hayas dejado que le hicieran eso a tu compañero David ¡Ay, ya, orientadora! Yo no tengo la culpa de que el profe no esté con nosotros por estarse besando con las maestras allá atrás ¡No es cierto, Regina! ¿Cómo te gusta decir puras mentiras, hija? ¿Qué pasó, orientadora? ¿Qué hace aquí? Lo voy a estar vigilando, ¿eh, profe? Hasta luego, chicos, échenle ganas ¡Regina! ¡Ay, guácala! ¡Le vi su cosa a David! ¿Que le viste su qué a David? ¡Su cosa! ¿Y me lo dices así, tan quitada de la pena? ¡Ay, Ramiro, no fue intencionalmente! David le anda enseñando su cosa a toda la escuela y yo por accidente lo vi ¿Y qué tal está, bebé? ¡Ay, Regina, ¿para qué quieres saber eso? ¡Ay, pues, por pura curiosidad nada más! ¡Ramiro, no vas a creer lo que acabo de ver! Sí, ya sé, tú también le viste su cosa a David ¿Qué? ¡No! Otra vez vi al profe y a la orientadora demostrándose cariño ¿Y por qué dices que le vi su cosa a David? Pues porque se lo anda enseñando a toda la escuela y Valeria lo vio accidentalmente ¿Y qué tal está, Valeria? ¿Qué? ¡Ay, ay, a ver! Es por pura curiosidad, ¿eh? Bueno, entonces hay que encontrar el baboso de David y llevarlo con la orientadora ¡Ay, no, guácala! Yo no quiero tocar nada que tenga que ver con David ¿Y qué tal si se lo enseña a Regina también? La va a dejar toda traumada ¿A poco no lo harías ni por ella? No, ella me dejó con un trauma peor Y yo creo que se lo merece Pues sí, pero... ¡Mira, Emilio, allá va! ¡Vamos por él! ¡David, guárdate esa cosa! Creo que ya no voy a volver a dormir, Ramiro Ni yo ¿Por qué Dios tiene sus preferidos? ¡Porque a él y no a mí, Dios! ¡Ahí estás, Emilio! ¡Dime qué viste, hijo! ¡Su cosa! O mejor dicho, ¡su cosota! ¡Emilio, pero si la orientadora y yo solo nos estábamos besando, hijo! No, profe, no se refiere a usted Es que David anda enseñando su cosa por toda la escuela y nosotros también lo vimos Pues cómo ha de estar, chavos, que ya me los dejaron bien traumados Ok, Pink Punk Con Valeria ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez ¿Edad? 17 años ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello, neta Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación ¿Con? Contigo ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina Te amo, bebé Profesor favorito Ay, la profesora de inglés, es bien linda Pardaz, pardaz Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente ¿Quién es el más guapo del salón? Tú Gracias Este, ¿papel que ocupas en el salón? Pues ser inteligente y la bonita ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda Ok ¿Con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David Ok ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto Menos mal Ok ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina Ok Entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿En serio te besaste con David? Y cálese mi compa 4x4 16 Y puro corrido bélico, viejo Coco guagua, Coco guagua, Coco guagua Ahora tú que traes, Ramiro Ando cantando un corrido bélico, viejo Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí ¿Y en dónde que no la he escuchado? Viejo, tú ten paciencia Pronto va a estar en todas las plataformas de music Ahí para que la vayas a escuchar Ok, está bien ¿Pero por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya está, estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Coco guagua Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina Una gorrita y una mochila bien belicona Y bailar más o menos así, mira Así Coco guagua, Coco guagua No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro No manches También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Coco guagua belicona Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo Todo el que quiere ser dos modelos bailando contigo, hijo Ay, chavos, mejor ya me voy No quiero que sean testigos de mi muerte ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue el profe, Julio? Se fue para allá, orientadora ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Mmm, rosa, qué rico huele, gracias ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Me está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores Ay, ya nada más faltaba eso Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón Mmm, rosa, qué rico huele Barra de chocolate Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? Ja, 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 sí, ya ponte a chambear, a chambear, a chambear Déjame de molestar, Ramiro, y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? Ay, ay, nada más fue por lástima ¿Ah? Pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos ¿En serio, Emilio, si hacemos directos pidiendo regalos, no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina No, gracias, Ramiro, yo paso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos ¿Seis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio, y me... ¡Profe! ¿Qué hace? ¡Elote! ¡Miam, miam, miam! ¡Estoy haciendo directos, chavos! ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado De acuerdo, ping, pong, con... Profes ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade ¿Edad? 43 años ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy ¿Soltera o en una relación? En una relación con... El profesor Julio ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? Ay, pues de vez en cuando una chela Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? Ay, las que despachan en la cafetería ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida te despachan con su jeta Sí, la neta sí, hasta yo las odio ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos ¿Quién le gusta de la escuela? Ay, el profesor de inglés ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance Es que está bien padre cómo se mueven y todo Ay, ¿quién viene a la orientadora? ¿A quién reprobaría? Ay, a la odiosa de Regina Ay, cómo me cae mal esta niña, en serio, ¿eh? Papel que cumple en la escuela La que regaña a los alumnos ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios Ay, no, no, no se crean, chicos, no ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pases su número para que platiquemos ¿A quién le pasa la bolita? Al profesor Julio Ok, pues ya lo saben amigos Nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí, pero todavía no tengo mi disfraz ¿Y no se te hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? No Que entonces un amargado no es mi culpa Además apenas tengo 18 años Estoy en mi pleno desarrollo ¿Y todavía te dan dulces? Sí ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres ¿No que ya estamos muy grandes para pedir calaverita? Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces Una vez cuando era niño me disfracé de piñata Y vino otro niño y me dio con un palo Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño Ay, sí, con mi dolor Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? Ya sé ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento Podemos comprar los disfraces en Temu Sí ¿Y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu Es genial, chavos, yo me compré estos tenis Pues a ver si no lo regaña su mujer No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro Ay, baboso, vete a analvear a la más vieja de tu casa Ramiro Yo desde un principio sabía que iba a ganar Wendy Todos la queremos Ay, sí, yo soy su fan Ramiro, Alexis me pasó a dar una nalgada ¿A Alexis? ¿El de sexto semestre? Sí, él ¿El que mide como 1.90? Sí, él ¿Por qué no vas y le dices algo? Pues yo no te lo recomiendo, eh, Ramiro Dicen que un día no quedó a un chavo de un solo golpe Ya, Ramiro, no seas miedoso Ve y dile algo Ay, a lo mejor no se fijó Sí se fijó porque hasta se fue riendo A lo mejor y se acordó de un chiste Ya, ya, Ramiro Ve y dile algo Le agarró las cepalcuanas a tu novia ¿O qué? ¿Le tienes miedo? Emilio Alexis me pasó a dar una nalgada Ve y dile algo Pero lo hizo sin mala intención Oye, además tú ya ni siquiera eres mi novia ¿Y no me vas a defender entonces? Eh, sí Sí, pero más al rato A ver, Emilio, dile algo Le agarró las cepalcuanas a tu ex ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, Alexis nos andan aqueando a las niñas ¿Alexis? ¿El pelado que mide como 1.90? Sí, profe Dígale algo ¿También le tiene miedo? Claro que no, hija Aquí hay un hombre que las va a defender ¿Dónde está, profe? ¡A ver, Alexis! ¿Qué, profe? Eh, me acompañas tantito a la dirección, hijo Eh, por favor Pero... Ay, otra vez estás con Valeria Bueno, ¿qué no la puedes dejar un ratito aunque sea? No, es mi novia Pues sí, pero desde que estás con ella a mí ya no me haces caso, Ramiro Claro que sí te hago caso, Emilio Ayer hicimos la tarea juntos Porque yo traía la tarea ya hecha Nada más te la pasé Bueno, pero pasamos tiempo de calidad Claro que no Cada dos preguntas te besoqueabas con Valeria Y eso sí era muy incómodo Emilio, tú mejor ni me digas nada ¿Por qué antes eras así con Regina? Ahora porque ya la odias Pero antes casi te la tragabas con un beso Ah, o sea que te estás vengando Emilio, mejor te deberías de conseguir otra novia u otro amigo Para que no te estés metiendo en nuestra relación Mira, Valeria, tú mejor cállate, ¿sí? Oye, Emilio, a Valeria no le hables así ¿A quién? A la ratera de amigos Porque tú te robaste a mi amigo Yo no me robé nada Claro que sí Se sientan juntos en el salón Van al receso juntos Van al baño juntos Y hasta la tarea ya la hacen juntos Ok, ya, Emilio Ya voy a pasar más tiempo contigo Pues a ver si esta te deja Oye, me vamos Esta tiene su nombre, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí marcando territorio Porque alguien me quiere robar a mi mejor amigo Sí, Ramiro Desde que estás con esta Ya no te juntas con la pandilla Profe, esta tiene su nombre, ¿eh? Te lo digo por experiencia, Ramiro Si tú sigues así En cinco años te vas a querer divorciar Profe, ¿pero qué no usted llevaba diez años de casado con su mujer? Sí, pero el divorcio se lo pedí hace cinco años Y hasta ahorita la maldita no me lo quiere dar Sale, chavo, pues bienvenidos a la prepa Yo soy el profe Julio Y les voy a estar impartiendo la materia de álgebra Ay, no lleva ni cinco minutos Y ya me aburrió este profesor Chavo, yo no me sé sus nombres Así que les voy a pedir que me lo escriban en un pedazo de papel Para que me los pueda aprender Sí, profe Una pregunta, profe ¿Qué pasó, hijo? ¿El nombre lo escribimos con tinta negra? Con la que sea azul o roja Ok Profe, empezamos por apellidos o por el nombre Como sea, como sea es igual, chavos, ¿eh? Ah, pues sí Ah, profe ¿Puedo usar una hoja de color? Sí Sí, pueden hacerlo como ustedes quieran, ¿eh, chavos? Sí Ah, profe ¿Lo puedo indicar? A ver, chavos Vamos a ponernos un candadito Pobre del que se lo quite Eh, pssst, ey Oye tú, el preguntón ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Tienes una pluma que me prestes que te importa? Me llamo Emilio Y no, no tengo Sí tienes Ya vi que tienes como 30 plumas de colores diferentes Sí, pero son mías ¿Qué tú no trajiste plumas o qué? Si hubiera traído, no te estuviera pidiendo prestado Oye, está bien Pero me la devuelves, ¿eh? Gracias, Emilio Creo que vamos a ser muy buenos amigos Oye, este idiota me va a estar molestando toda la prepa Eh, chavos ¿Alguien tiene una pluma que me preste? Es que yo no traje Otro desorientado Yo Sale, chavos Ya voy a borrar lo que anoté en el pizarrón No, no, profe Todavía no lo borre Sí, profe Ya bórrelo Yo ya terminé desde hace rato Emilio Te juro que si viera un concurso de las personas más chocantes de todo el mundo Tú lo ganarías de seguro Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para escribir Y para muchas otras cosas más Eh, bueno, chavos Yo ya voy a borrar, ¿eh? Bueno, profe ¿Qué no entiende que se espere? Yo todavía no termino de copiarlo Y menos vas a terminar si sigues peleando con tu compañero, Ramiro ¡Apúrate! Bueno, entonces le voy a tomar foto ¡Ah! ¿Ramiro, ese es el Realme C53? Sí, Emilio ¿Por qué? Porque el Realme C53 es fantástico Tiene una carga de 33 watts Por eso carga la mitad de su batería en media hora Sí, Emilio Es muy rápido También tiene una memoria RAM que se expande a 12 GB, chavos Y un almacenamiento de 128 GB Profe ¿No le va a decir nada de que le está tomando fotos al pizarrón en lugar de copiarlo? No seas envidioso, Emilio Sí Adelante, Ramiro Tómale fotos al pizarrón si quieres, hijo No, pues con el Realme C53 hasta yo le tomo fotos al pizarrón ¿Me lo prestas para tomarme fotos a mí, Ramiro? Ramiro, hijo ¿Tiene juegos tu celular? Ramiro y Valeria, se separan por favor, no los quiero ver juntos de esa manera Pero si no estamos haciendo nada mal, orientadora Bueno, Ramiro, ¿por qué no me puedes decir solo sí y punto? Siempre tengo que estar discutiendo contigo Pues ya sé cómo podemos resolver eso No sé cómo Pues ya no me digan nada Y si mejor les mando un citatorio para que vengan sus papás a platicar conmigo Y les digan cómo están en la escuela Pero es que no estamos haciendo nada mal, orientadora A ver, no voy a estar discutiendo con ustedes dos Estas muestras de afecto no las quiero ver en mi escuela Y punto ¿Hallá por qué usted nunca tuvo novio, orientadora? Pues con el carácter que se carga, no creo Vamos a la orientación, les voy a hacer su citatorio Yo no voy a estar discutiendo eso con ustedes ¡Órale! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Estamos esperando a que la orientadora nos haga nuestros citatorios Para que mañana nuestros papás vengan a hablar con ella ¿Y cómo? ¿Por qué les van a mandar a hablar a sus papás? Porque Valeria y yo nos estábamos dando un beso Permítame un momento, chavos Yo lo arreglo ¡Orientadora! Emilio se cayó en las gradas y las canchas ¿Y a mí qué? Discúlpeme, profesor Pero nadie los manda a estar corriendo Se les dice que no corran y no entienden Es que no traía el suéter de la escuela orientadora Vamos para allá, ya estuvo suave Ya me colmaron el puche de piel Váyanse, chavos, luego me lo agradecen Y también no traía casquete corto, orientadora Eso es casi como un pecado ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué hacen? Nos estamos escapando de la orientadora, Emilio Y tú también lo deberías de hacer ¿Pero por qué? ¡Eh, Ramiro! Emilio, se me olvidaron las copias que nos pidió el profe ¿Me acompañas a sacarlas a la papelería de la escuela? Ramiro, faltan dos minutos para que empiece la clase No creo que se vaya a tardar tanto, Emilio Ándale, ¿sí? Está bien, vamos ¡Ay, no! Ramiro, hay un montón de gente Mejor vámonos al salón Porque si no, no vamos a llegar a la clase Tranquilo, Emilio Hay que guardar la calma Ya sé Señora, solo quiero dos copias, por favor Todos van a sacar copias, hijo Permíteme, es que se trabó la copiadora La estoy tratando de arreglar ¡Ay, por favor! ¿Cómo no va a fallar si tiene la misma edad que usted? Cálmense, chicos Ahorita los atiendo Permítanme un momento, nada más ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Esperando a que nos saquen unas copias Pero no sirve el dinosaurio de la señora de la papelería No se preocupen, chavos Yo lo arreglo ¿Y usted sabe reparar copiadoras, profe? ¡Qué sí sé, Emilio! En mis tiempos me decían en manos mágicas Porque reparaba lo que fuera Si usted lo dice Doña Gertrudis, no se preocupe Yo le reparo el dinosaurio Con permiso ¿Y seguro que sabe, profe, Julio? No se preocupe, Doña Gertrudis Va a quedar como nuevo Solo tengo que quitar este cablecito Y... Puede que también le dijeran en manos mágicas Porque desaparecen las cosas ¿Ahora cómo voy a sacar mis copias, profe? Pues ya ni para el museo de antigüedad va a servir, ¿eh, Doña Gertrudis? ¡Ay, mi copiadora! ¡No puedo creerlo, profe! ¡Me la echó a perder! ¿Alguien que me eche agua, chavos? Ok, ping, pong Con Regina Nombre completo Regina Castillo Gutiérrez ¿Edad? 17 años ¿Apodo? Pues me dicen Regi Pues yo le digo la castrosa Eh, perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación ¿Con? ¡Ay, con un chavo que no va en esta escuela! ¡Ah, sí, son todas! ¡Todas mienten! ¡No hay que creerles! Eh, bueno, seguimos ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka ¿Quién te cae mal del salón? Emilio ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé ¿Profesor favorito? Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio ¡Sí, eso dicen! Y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven ¡Ya! Seguimos ¿Quién es la más guapa del salón? ¡Ay, mi nena, Valeria! ¿Quién es el más guapo del salón? Mmm, pues creo que nadie ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés ¿No lo van a subir, verdad? ¡Ustedes son testigos! ¡Hasta con el profe de inglés me engañaba! ¡Ya, Emilio, tranquilízate! Seguimos ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¡Ya, Emilio! No manches, Ramiro, no traigo mi credencial y no me van a dejar pasar Pues entonces no hay que entrar y mejor nos vamos a tomar Ramiro, son las 7 de la mañana ¡Ah, mira, ya la encontré! ¡Ay, cómo dio ese profe! ¿Puedes creer que no me quiso revisar mi libreta nada más porque no tiene margen? Como si fuéramos niños de kinder Solo por eso vámonos a tomar saliendo de la escuela No voy a tomar nada más porque el profe no me quiso revisar mi libreta Y aparte es lunes, ¿quién toma en lunes? Y solo por eso se enojó, yo ni siquiera tuve la culpa Para empezar, yo ni conozco a esa niña Pues solo deja que se le pase el coraje y ya después platican para solucionarlo Mejor vamos a tomar para curar estas heridas que traigo por dentro No, mejor ya vámonos al salón porque ya se terminó el receso ¡A huevo, Ramiro, pasé con 10 álgebra y hasta me felicitó! ¡Pues vamos a tomar para celebrarlo! ¿Qué no, Ramiro? ¿Tú piensas que todo en esta vida es tomar? Bueno, sí Ok, pero nada más una y nos regresamos, ¿eh? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Y ahora por qué tan triste, profe? No me diga que ya lo dejaron sus dos mujeres por andar de infiel No es que se enojó la orientadora conmigo y dice que ahora sí ya me va a despedir Pues no esté triste, profe No, pues gracias, Emilio, ya no estoy triste, hijo ¿Y si mejor nos vamos a tomar? Pues vámonos, chavos, ahora sí traigo 20 pesotes para que nos pierdamos en el vicio Este... ¡Profe! ¡Profe! ¡Le habla la orientadora! ¡Corra, rápido! Güey, ¿qué pedo? ¿Tu novia entró llorando? Sí, voy a ver qué tiene Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¡No! ¡Quiero estar sola, por favor, Ramiro! A ver, Ramiro, quítate, déjame ayudarla A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola Pues sí, Ramiro, pero eso en lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites ¡Que no, Ramiro! ¿Qué no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo A ver, Valeria, veme Tú no hiciste nada malo Repite, tú no hiciste nada malo Yo no hice nada malo Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10 Ok, a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10 Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro Valeria, pero es que yo no... Ramiro, ya íbamos, bien A ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón ¡Ah, sí! ¿Quién es? Regina ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme Tú no hiciste nada malo Repite, tú... Yo no hice nada malo ¡No! Nada más la engaña con la orientadora Susy Amigos, vamos a jugar que se siente ya primero que se enoje pierde ¿Estás lista, Regina? Sí, pi ¿Valeria, estás lista? Listísima, bebé, es sin enojar, no sé Ok, empiezas tú primero, Regina ¿Qué se siente que yo tenga el cabello más bonito que tú? Pues yo lo tenía bonito hasta que me lo tocaste tú Estamos empezando, leve Vas tú, Valeria ¿Qué se siente que los profesores te reprueben nada más porque les caes mal? Ay, güey, a ti te pasan porque les guiñas el ojo Ay, claro que no, Regina Ni que fuera tú que hasta les agarras la mano ¿Cómo que ellas están enojando? Oh, vas tú, Regina, contéstale ¿Qué se siente que tú seas la segunda opción porque si yo no les hago caso se van contigo? Ay, quisieras Vas tú, Valeria, contéstale ¿Qué se siente que te haya ganado a Ramiro porque nunca te atreviste a decirle que te gustaba? Espera, ¿qué? ¿Yo te gustaba, Regina? Ay, pero eso era antes de que estuvieras con Valeria Ahorita ya no me gustas Bueno, ya, 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 ya Vas tú, Regina, contéstale A ver, ¿qué se siente que cada que me voy a quedar a tu casa tu papá me echa ojitos? Y si yo quisiera, dejo sin marido a tu mamá Oh, señores, esto se está poniendo interesante Vas tú, Valeria Ay, no, güey, ya eres bien malagradecida Ya no voy a volver a dejarte que te quedes en mi casa Ok, ya se están enojando ¿Quieren que le paremos aquí o van a seguirle? Güey, todavía de que te dejábamos quedarte en mi casa cuando te peleabas con tus papás Neta, tiposos Ay, bebé, era broma ¿Cómo crees que me voy a ligar a tu papá? No, güey, vete a la chingada Ay, Valeria, era broma Ok, amigos, creo que Valeria ya se enojó Entonces la ganadora fue Regina Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? No, no, Valeria, déjese escoba Ok, amigos, vamos a jugar ¿Qué se siente? Ya primero, ¿qué se enoje? Pierde ¿Estás listo, Emilio? Eh, yo nací listo ¿Estás lista, Regina? Sí, pi Ok, empiezas tú, Regina Hay que ser caballeros, Emilio ¿Qué se siente que yo me quedé con Toby? Nuestro perrito después de terminar No me gustan los perros, así que... Ok, ok, empezamos suave Vas tú, Emilio ¿Qué se siente que mientras estaba contigo Nos coqueteábamos la maestra de inglés y yo? ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que haya sido tu novia Nada más para pasar las materias? Pues, ¿qué se siente que no te funcionó Porque nunca te hice la tarea? Te explicaba Pero como lo que tienes de bonita Lo tienes de burra Nunca entendías ¡Uy, vas tú, Regina! ¿Qué se siente que te haya puesto el cuerno Con Miguelito Y te enteraste por Ramiro No por tus propios ojos? Sí, sí, ya, supéralo, traumas Vas tú, Emilio ¿Qué se siente que yo también te puse el cuerno Pero nunca te enteraste Porque a diferencia de ti Yo sí lo hice bien? ¡Ay, claro que no! No, sí Y ni te imaginas con quién lo hizo Pues ya ni me importa Bueno, vas tú, Regina Pues, ¿qué se siente estar bien ciego Y no darte cuenta que no nada más Te engañaba con Miguelito? Pues, ¿qué se siente que ni me gustaba? Solo anduve contigo Porque Ramiro me retó a hacerlo Dile, Ramiro Pero que conste que él fue el que aceptó Ay, pues ya no me interesa, neta Bueno, vas tú, Regina Ay, no, ya no quiero jugar Neta, te pasaste de lanza, Emilio Y si hubiera sabido cómo eras desde un principio Nunca, nunca hubieran dado contigo, neta Pues lo mismo digo yo, Regina Ok, ya, amigos Lo vamos a dejar hasta aquí Pero nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? Emilio, ¿por qué le contaste eso? ¿Qué se siente en la escuela?